¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy empezamos directo de nuevo con Fortnite Y... bueno Normalín, normalín Vamos a darle A tener un par de partidas para poder conseguir Artefactos alienígenas, quiero saber en donde están Y... bueno Estrellas Y el paso, ya tenemos La página 1, la página 2 Del 3 Solo tenemos el bailongo Y la caída Estela La 4 El corta que corta Ese tipo realmente es chica Mira Bueno Vamos a darle A la A la A A A A A A ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gangas time! ¡Suscríbete! A ver... Misiones del Dino Compra una poción de escudo Ok ¿Qué me meto? ¡Uf! Misiones del Dino Misiones del Dino Misiones del Dino tengo que comprar el chat tratas no poner el chat acá en twitch telefonía eso no 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 eso eso bueno ya está listo para que tanta escopeta joder 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 que me dispara oigo algo más alguien saltando por ahí ojo que imbécil que dice el chat ex corina que sopa cualamente como vamos como estas ex corina cualamente cori tu no tienes fortnite o no te gusta también como los frenos me alegra me alegra que estés bien tengo que comer un poco de vainas aquí del piso no tengo oh ok ok comprendo necesito más espacio en la pc mmm mmm yo lo que necesito es una pc jaj que cosas no bueno que te digo que te digo son son cuestionillas pronto 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 la fe es lo último en perderse ah 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 o sea que lo que ve aquí hay alguien brincando por aquí hay alguien brincando estoy escuchando a alguien por allí esa música a ver a ver a ver a ver quien quien tu va a lucir quien tu va a lucir Black es que ponte ponte r aspeta 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 no oh puta que me dispara oh hijo de terra oh 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 ah 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 no estás imbécil ah muerto muerto no 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 La batería baja ¿Cómo se recarga la batería de esto? ¿Me toca bajar? ¡Uff! ¡Opa! Energía solar y última tecnología y demencia ¡Uff! ¡Buenísimo! Quiero una de estas en la vida real Y es que ahora tengo que farmear baterías, ¿acaso? ¿Qué va? Ninguno, ninguno, ninguno por ahí, ninguno por allá, ninguno por allá Compa Estoy escuchando tiros ¿De dónde estoy escuchando tiros? No lo sé Allá 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 León por aquí Lleón por aquí ¿Ya se se puede? Se vería ¿De dónde? ¿Cóllate? ¿Cóllate? ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Que te doy! ¡Que te doy! ¡Que te doy! ¡Que me caigo yo también! ¡Sube! ¡Sube! Bueno, al agua ¡Grande! ¡Cárgate ahí! ¡Eso nena! ¡Eso nena! ¡Ergonómica! ¡Oh me encantas! ¡Eso! ¡Vámonos! No, no, no Baste Termina de cargarte Energía solar Energía solar Buenísimo ¿Eso es? ¡No! ¡Qué me lo va a desanar! ¿Vale? ¿Vale? Me detrito esta adenuación Sin ningún porqué Pero para revelar ubicaciones No sealth, no se invitan No se forme Ni con la atenuación Gracias por ver el video. 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 ¡Mata, mata, mata! ¡Joder puta! ¡Mucha madre! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata, mata! 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 No hay que caer en ningún lugar en específico Esto lleva árboles, vamos a caer aquí, hay que dibujar árboles No hay que caer aquí, hay que dibujar árboles ¡Suscríbete! 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 98 99 100 Chucha tu madre, chucha tu madre, chucha tu madre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver la metodificación Muerto Lutazo No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Muerto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te hacen de eso? ¿Qué te hacen? en la romba ¡Gracias! 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 ¡Hola, hippie! ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Se romperá? No, no se rompió. No le pasa nada. ¡Gracias! ¡ра qumán! ¡No! No, no, no! Cuidado. ¡Me parezca! ¡Pero, que sokuda y! ¡Masi! ¡Sوب la puerta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muerto! ¡Lootazo! Vuela, 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 más alto. Esto es tremendo con ese servidor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No haces nada, cabrón Coño, coño Coño, coño Coño, coño Coñazo Coño 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 ¡Suscríbete! Ahí hay una fogata y armas. Bien, dos misiones de una vez. Fogata. Bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck! ¡Suscríbete! 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 Ya casi completa esa misión de que resiste a cajas de municiones. Ya son 50. ¡Suscríbete! Estoy haciendo directo brode, estoy haciendo directo de Fortnite. Ya no me vamos a mover. Esta mierda me chatea en la mañana y es que, ¿Qué pasa bro? ¡Van para la playa hermano! O sea, ¿cuerda? de temprano para la 1 y 14 de la tarde respeta bro de respeta ya empecé mi directo cool champiñones por lo general aquí siempre hay champiñones entre este lugar es donde crecen por qué pues porque es una fábrica de slug así que una fábrica de slug debe crecer cosas que se fermenten del slug no digo yo digo yo una suposición solamente amigos ah 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 ¡Suscríbete! Lo pusieron aquí otra vez, antes no estaba en la temporada pasada Me habían quitado... ¡Ah, ya tengo! ¡Suscríbete! No escucho pasos No escucho pasos pero escucho tiros Ok, 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 ok ¡Suscríbete! Tengo plata para gastar esa vaina ¡Suscríbete! 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 Estoy acompañando a tu compañero ahora mismo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No está aquí! ¡No está aquí la fogata! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Adiós, vaquero! ¡Ah! 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 Bueno, lo vemos así. No hay más hasta las 9. Así que veamos. ¡Ah! 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 Alba bien. Oh... Tuve... A ver. Voy a llevar esto y todo blanco. D放心 a flotante. Bueno, ahí va un gran lugar. Ok. Bien, ahora ya puedo ver lo que queda acá en el 5. Está brutal. Pero porque tiene ese color, ahora sí está bien. Cómo podemos conseguir esto original, manda tu cuenta para... Cuero, pero yo ahora mismo no estoy en zona libre, ya estoy en mi casa, el lunes, yo te paso toda esa vaina y luego capturo lo de nadie. Pero en línea que no me hace el número de cuenta. Dale cuero, dale cuero, normal. No te pones mi tiempo hermano, papeta. No te pones mi tiempo. No te pones mi tiempo, no te pones mi tiempo. No te pones mi tiempo, no te pones mi tiempo. No te pones mi tiempo, no te pones mi tiempo. Yo tengo que saber en dónde están los artefactos alienígenas. Vamos a ver un video porque sí, porque quiero subir a esas alienígenas. No te pones. No te pones mi tiempo. Gracias, gracias. ¿La Ubi, hijo de puta? ¿Dónde está el cofre cósmico ese? ¿Cómo hago para saber en dónde están los cofres épicos? ¿Dónde está el cofre cósmico? ¿Aquí? ¿Dónde está el cofre? Por ahí cerca. ¿Qué pasa con este lugar? No hay nada. ¿Qué asco? Buenísimo. Buenísimo. Dímelo papu Dímelo papu Ya voy bro, estoy terminando un casito Mientras medicar a verte en tus maricadas No te preocupes Voy a verte haciendo huecadas Si por cierto me das a Redgun Sin pensarlo, sin medicar, sin pelear Eta, dale 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 Yo no la uso casi Bueno me la das Dale dale Ok Steven, thank you very much for remaining on the line Upon the information that I have here I was able to and was provided by information from my leaderships I see here that upon the information for what would be that appointment It seems that you were not at home and they were not able to I do understand that you would like to have this fixed as soon as possible So may I ask if it would be okay if I assist you in processing A in-home appointment for us to be able to get an agent there for you Word Ok in that case I will be more than glad to get that properly set up for you Steven And I will proceed to place in that appointment for the printer set up as well for the wifi network to be properly set up to your device Then place in a very brief hold for just two more minutes and I will be more than glad to provide you with the information for your scheduling dates My name is Joseph My name is Joseph I will be more than glad to call you back immediately and very quickly I don't want to get you frustrated nor confused about anything else I got you Don't worry sir I got you I got you You're welcome Steven Thank you very much for your patience and I'll be right back with you okay Thank you so much Of course Steven Um metered connection I would like to ask if you could clarify what is that Or if you could Or if you could You're correct you don't need to you don't need to pay for that it's actually all good And actually um Also what is your internet service provider sir? Verizon Thank you so much Let me click that information here Okay Okay we're making sure it's a computer Die Just to let you know that we value what would be the safety of our clients and employees the most As you know due to the current situation that's going on we have been taking some extra precautions So I want to let you know that we will be following all CDC Valence and precautions to avoid the potential spread of illness as well as I would also like to let you know that at this time Um when we get to your home we'll be using mask face covers as well as gloves to minimize the contact and potential spread of illness We will also be setting up a visual perimeter which you will be able to review Um I would ask it will be in accordance to the social distancing guidelines I would advise to please not cross the perimeter Um that way we will be able to identify the area we're working in as well as to let you know Um of any Um that way we will be able to also let you know about any About any other situations if we will have conversations during this visit This visit but this a perimeter will help us keep the correct distance at least at this time So we make sure that we provide of the best assistance as possible without anyone being at risk, okay? Okay So once we're done um and before we Once we- before we start and after we finish working in your household We will also be cleaning all the surfaces we've been in contact with For us to be able to you know make- make sure that you are providing a secure environment For the purpose we need to provide, okay? NOOOOO This is one of the two of us to do One, 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 one So at this time I want to thank you once again for contacting me the expo Let me just confirm it while I finish placing in the information, okay? Yes I'm- I'm just getting what would be the scheduled information As well as listing the different services they have to assist you with it At this time Okay so I'll be right back, just allow me two more and I'll- I'll be right with you, okay Steven? Thank you so much, I'll be right back Tremendo Pues que onda mi carnal Tremendo Tremendo Que no se note que- que leías el folleto, bro Te los haya de memoria Soy la leche en este trabajo Joder, cabrón Tremendo a meterme a la U para dejar de trabajar en estos trabajos Si, si lo se, lo se No pero- Normal, pap, normal Lo que toca Me gusta el chequecito, está azulito, pero- Estoy mamadísimo Ella manda? Estoy pensando en conseguir un segundo trabajo algo de medio tiempo Ella está con su mamá celebrando el cumpleaños de ella durante este fin de semana Mmm... Y que pasó con lo de la rabieta de la última vez? Ah, no le metí mente, la dejé ser ella con sus estupideces En vida real, en vida real En vida real Me resbala, me lo paso por las pinches bolas así bien, bien maestro Si, si Ah, tienes un problema, mira como me lo zurro entre las dos bolas, no con las dos bolas Entre las dos En el espacio ese que hay en el saco, que es la separación testículo, saco, testículo Bueno, en el mismo saco me lo froto, de ñema a ñema Que porquería wey No me vengas con esto que te gusta cuando te pasan la lengüita por ahí cochino Y mi celular Y mi celular Celular del carajo Ya no lo encuentro No loco, ya 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 está en... Ey estamos en directo La meta de haber expuesto tus cochinadas He expuesto mis cochinadas parafilias Ey que hice el marzo loco No sé en que se anda ese guachín Ahí está en plataforma pero no... No me está conectado Mándalo a hogar Él le llamé pero no me contestó Esta... Se está haciendo Se está haciendo Se está haciendo Se... Sape Sape loquito Me acabo de levantar dice Ah ok Mentiras Mentiras Me la acabo de soltar que no es lo mismo Ey estamos aquí en directo loco llega Estoy con Jose Oh shit Se me olvidé esa parte del directo Deja... Deja de decirlo tan tarde Maldita sea Ahí vamos para el lobby loco mejor Si me estoy fijando que esta vaina no ha conectado ni pedo Ah por cierto que misiones estamos haciendo currently? Bueno... Tú tienes misiones que hacer Correcto pero yo estoy... No estoy 100% enfocado en lo que tenemos que hacer Recuerda que estoy... Yo te voy a hacer... Yo te voy a hacer... Yo te voy a hacer tus misiones épicas Y... Legendarias Para que suba más breve Yo tengo... Nada me falta un par Eh... Compra... Compra algo en una máquina expendedora Lleva un coche... Automóviles Apelmados Mi amigo... Mi amigo... Le dio tu dislike... Recoge... Compañero... No me revivo nada más... Alguien... Prende fuego a estructuras... Ya tengo 82 estructuras prendidas... Sabia que tenia que prenderlo... Que se me olvide... Pinche piromano... Lo se lo se... En este canal nos encanta el fuego viejo... Nos encanta el fuego en este canal... Eh... Eliminaciones con escopeta... Están bastante calientito... Jajaja... Que perco... Que puerco... Que puerco... Que puerco... Que puerco... Distancia de... Desplazamiento con... Distancia de... Desplazamiento con... Desplazamiento con... A la Delta... Me faltan 1000 metros... Eh... Consume Zetas... Cinco... Se tomas en falta... ¿Qué te hace falta a ti? Bueno... En vida real... Me falta hacer lo siguiente... Observa... Steven... Thank you so much... Remaining on the line... I'm really sorry for the delay... At this time... I've been able to... Successfully... Save the information... For the schedule... Over your appointment... I see that we have... A date available... On what will be... June the 20th... Throughout the morning... For this to be able to be set up... Today is the 12th... It will be 8 days from now... Uh... Then... I completely understand... Sir... Allow me to get you... What would be that... That... Representative... For you to be able to speak... With my supervisor... And... Let me just... One moment... What's wrong... What a boating... Tops... What's wrong... Bad man... That's what he did... He is... He is hurt... And he was hurt... I asked my supervisor... How do you? What's wrong... What is wrong... si tu le estas explicando la vaina bien moh mas detallado no se puede oh ponte ready dios mio ah no esperate ya me entro yo a ver que ok tengo que comer manzanas tengo que quedar de top 10 al menos una vez casar vidas salvajes osea que matare animales golpear golpes clave al destruir las estructuras eso me faltan nada mas 6 golpes clave de los 100 que eran quien no diria viajar distancias en vehiculo 5000 de distancia y ya llevo 4966 uy que mamado ahi tienes el pase tu me ves todo sexy y guapo tu eres un personaje todo sexy y guapo te veo como ras pues deja de estarme viendo el ras pinche cochino que asqueroso el personaje ras te he agarrado como 8 veces seguidito eres un tío eres una asquerosa a ver voy a poner la guitarra déjame vestirme la guitarra de lolo la 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 voy a ponerme este huequito en la espalda filo de centurion me voy a poner el con la espalda con la espalda de energía de mi queridisimo y ya todo lo demas lo dejaré el guayito así si mientras mas basico me veo así mas rapido cuando quieren venir joderme a mi así que si los podré muertes hay un cuchillo h de cristal de los maestros llama de la aguja rompe trastes pues si lo que te estaba diciendo tambien tengo que upgradear armas en los puestos de de mejora buscar cinco cofres entre lo que seria Eliminaciones de shotgun, me falta ser 2 para completar el logro y me faltan 6 quests de rareza azul para poder completar ese quest Así que vamos, buen mamado, ahora ponte ready 3, a mi también me faltan 6 de rareza azul En 4 Mira, mira, vamos a intentar bonificar todos los cofres, tirar todos los cofres para poder conseguir... Man, yo extraño el barquito Yo extraño el barquito Tu no te acuerdas del barquito que a veces estaba en la orilla del mapa y que tenía un loot brutal cada vez que uno se subía Siempre eran cofres Eso todavía está, eso todavía está pero ya no son barcos, ahora son cajas... Son cajas... chucha Legendarias No, 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 obvio, obvio, son cajas legendarias Que tienen como un emblema Eso es lo que te estoy diciendo, pero ya no aparecen así en el barquito random en el mapa Ahora aparece, dije... Ni verga, o sea, todo está random Ah, dijiste también que se va a patinar Dile que no haga eso Dile que tiene que dejar sus piernas descansar algún día Madre mía Es ok Es el pantano pegajoso, acá va a haber un cofre O acumulaciones aireadas Voy a destinarme para allá contigo, pero tengo un problema, me acaban de contestar para lo de mis estrellas Vamos para acá, acumulaciones aireadas En el lado del este, de acumulaciones aireadas Va a haber un cofre No sé cómo, aquí te refieres con que va a haber un cofre, ¿cómo lo sabes? Bueno, ahí es donde debería de aparecer Revelame tus secretos y tus tetas Jeje, ahí es donde debería de aparecer Segundo Grefg ... ... ... ... ... Joder, te mato, te mato ¿De qué te sirvió, de qué te sirvió, de qué te sirvió Estúpida Baja, baja Uno, 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 dos, tres, de una vez Aquí te caigo, puto Me ves la cabeza, me ves la cabeza, eres un poli Que no te veo Te la ganaba, usted será la idea Ok, ok, ok Le están hablando y no hace caso, dice ¿Y te hizo? Que no le hace caso, ¿y quién te hace caso, José Ariel? ¿Por qué eres así, hijo de puta? Porque es cierto, dime Dime, inclusive, dime, dime, ¿quién? ¿Qué estás haciendo ahí? Oh ¿Y para que no te maten? Me estoy movilitando, no me hagas esto, güey, estoy volando, soy sencillo Estoy buscando comforts Ahora te acabo de ir a mandar el número de mi cliente Ahora te acabo de ir a mandar el número de mi cliente Que lo ha caído Papi no hace ¿Y Steve se puso a llorar o qué? Encontré la máquina para hacerlo mejor Y hay alguien por aquí ¿Oíste, gato? Hay alguien por aquí caminando El delicioso No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jajaja 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 Ni pinga, oíte Y parale, bro, que me tempe siguiendo aquí, eh Eso Ahora yo aquí Muerto No 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 Un árbol Un árbol Está bien, está bien, está bien, disparame, está bien Tengo, estoy, estoy Tengo, está el aire, está el aire Ok, John, thank you very much for remaining on the line apologize for the delay I'm so excited Yo! Marshmallow! ¡Pwee! 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 ...y para tu servicio. ...ya está... ...estando un poco de delay. ...so estoy fixando esa pequeña descarga que no tiene. ...y estaré en torno de vuelta con ti. ¡Nos sobran! ¡ rumah! Muchas gracias, estaré en torno de vuelta con ti. Ya no puedo escuchar a Pierre igual Maldito idiota No, 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 no Ja ja, yo tengo ese juego Ey José, ¿ojú te descarregaste el Genshin Impact? No ¿Por? No sé, no me salió de los cojones Mira, descargate ese y el D4 es loco ok thank you very much for remaining on the line apologies for the delay and at this time John I was able to review the information for what would be the service of your device I see that it was at the repair is actually completed what we are doing right now with it is that it is currently under an extended during what would be an extended testing period so that we may provide you what would be the proper the proper you know the proper warranties and the extensions for your services made you be able to have the you will be contacted in a very short in a very quick period of time as we have already repaired this we just have to make sure that it is properly done okay yeah the answer is almost it's almost done it's almost complete you are very welcome so at this time may I ask if there would be any other information that I might be able to secure you're welcome I want to apologize once again for all the inconvenience and the whole of the lights and in any case you know for us to be able to get this properly processed for you thank you very much for your time and I wish you to enjoy your weekend okay I don't know I don't know ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes ayudarte? Sí, está bien. Puedes enviarlo para mí. ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Qué me haces, carajo! Gracias por verificar este informe conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Un golpe y un golpe. Este es el golpe. Este es el golpe. Allá lo vi. No mames, gato. No mames. No, espérate. Dame mierda. Legendario. Espérate. Pon la submachine. Espérate, espérate. Pon la submachine. Espérate, papá. Espérate. Ahí está. Vete. Te disparo. Die. No la mates. No la mates. Muy bien, ¿no? ¿ yer andales Rosig Dartmouth? ¡Uh! no 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 call them to check on repair status advised it is best yes from here from here they don't shoot thank you very much for remaining on the line i am almost down with the information that you have requested i will probably assist for you okay i have two of them yes yes i have two of them yes 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 it yes 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 no yes Tienes uno, brother. ¿Cuál es tu mierda? No tienes nada. Muerto. Ahora necesito un arma sexy y muy piqui. Perfecto. Botiquín. Y un pecesito, ven para acá. Cuál es el pecesito. ¿Quién tú lleva esto? Es bueno que estos babosos nos dejaron rodeados de weapons. Y de autos. Mira, esta solamente sirve para derribar naves. No, eso yo también derribo bucos jugadores con eso. Con eso me he jalado un montón de kills derribando a los mones. Mira, ahí es la que te gusta. ¿Dónde está? No mames, coge esa. Y dame la regla. Espérate, déjame, voy a coger esto. Y coge eso. Este es para esto, eh. Este es el escáner. Sí, ese. Llévate el botiquín. No. ¿Cuántos tienes? Los manejo. Llévate el botiquín, lo vamos a necesitar. Tengo un tema perfecto para nosotros. Tengo un tema perfecto para nosotros. Tengo un tema perfecto para nosotros. Tengo un curve a ese. Tengo un hablando perfecto para nosotros. Anthoceman y honestly y mi contenido进 saldo m ночro perdidos. 히je de chav gave to the rest of the walls. Tenemos una persona mayor que no le he hablado todavía. Esta era una misión del Rick. ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver el video! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Se ve bonito y todo ¿Qué te gusta? No es que no me gusta ¿Por qué se lo vas a cortar? Tan bonito que lo tienes Ok, te golpea Como naturalidad para tu estilo ¿Está bien? Papá, ¿qué dijiste ahí? No entiendo Sammy, te quedó muy bonito El corte de cabello Aunque creo que te lo cortaron algo corto Está muy bonito, mi amor Oh, qué lindo padre No, Juan, no tengo nada conforme con eso ¿Por qué Chicho ya se...? Ahora regálale un iPhone Faltan... ¿Cuántos días para la N-Sperman? Es que yo puse la cabeza para abajo Y quedó un lado más largo Que el otro y mi mamá Y me metí al agua Mi mujer pelo Mi mamá de la N-Sperman lo desentradó de nuevo ¿Has conseguido la N-Sperman lo desentradó de nuevo? ¿Has conseguido la mención? ¿Por qué? ¿Emparejando? No Porque tú movías la cabeza cada rato Y eso Me lleva a la verga Yo no sabía que tú puedes guardar las vainas ¿Cómo se llama? ¿Las vainas de eso? Pero sí, ¿una transmisión? ¿Guardarla en un mismo Fortnite? ¿O una misión que cumpliste? Listo, tengo todos mis implementos de roleo precisos Voy a quitarme con un par de jugadores Yo nunca puedo conseguir ese baile Yo tampoco Creo que está en la tienda No, está, es el de El de Elige pues Elige el de Dynamite Malditos coreanos Quieren apoderarse del puto mundo Vamos rápido Aquí quiero matar gente O conseguir armamento Para sentirme bien guay ¿Está bien guay o bien kawaii? Bien guachín Bien guachín Bien guachín Bien guachín Chucha, ¿de dónde salen estas naves espaciales? Cuenta usted para allá Pues porque había un cofre en lo más alto ¿No debía venir para acá? Tal vez Hay un cofre bien altito Puta madre El arma se me cayó Ahora lo voy a ir a agarrar un poco de mamá Verga Todo después Ceder aquí En Duxter Slop Un cofre bien Un cofre bien muerto tiene el arma que ah, esto es mi puta arma bueno mientras tu haces eso yo me cilindraré a un porro ok no 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 Uy, me dieron Voy para ti Se lo llevan Uff Tú no me resolviste Se me metieron una granada Me quieren dar con todo Uy, este sí estuvo más cerquita Me cago en tu padre Espérate, espérate Bueno, aquí me acabo de morir Y hay alguien cerca Así que ten fuerte, mi hermano ¿Cómo no me voy a reír, manta hermosa Si estás muy, muy bonita? Ahí viene, a tu derecha De atrás Tenía como cuatro encima, ¿no viste? No, tenía ese, al otro del otro lado Y a ese otro que está ahí Mira, ahí hay otro ¿Estás viendo? Ay, pues, me vas a pegar Me vas a pegar Te viene que logramos a todos El ola de mi pobre Estaré en el lobby Dale, adecuado Porrito tan Porrito tan A la pinga los burritos Cuando hay porrito tan A la pinga los burritos Bueno, venga un burrito Después del porrito tan Ok Porrito tan Porrito tan ¿Por qué escuchas tus propias notas de voz? La escuché esta vez nada más porque me dio curiosidad Que fue lo que dije que me respondió esa loca así Ok Mira, papá, no se tiene que reír esa puta ¿De qué forma se tiene que reír? ¿De qué forma se tiene que reír? ¿No se rió? ¿No se rió? Mande un emoji de una vaina riéndose Ok Ya le interpreté Oye, vuelvo pronto Gato Dale, dale Tengo que revisar el sistema Dale, pauta Ok Lleva a nivel 10 Meta bajito ¿Qué nos falta hacer? Utiliza objetos consumibles Ok 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 Meta mesetas Deja ver Escrituras Este me gusta Este me gusta La raza Eliminación por disparar a la cabeza Van 19 Vamos a jugar a dar más un poco de dispara Ok Falta una vez más en top 10 He retornado, estoy cilindrando Hola, Carlito Ahí, papá Bloqué Ya tenemos dos horas Las tres En directo Tres palabras para el directo Me La Me La Me la repito Me la repito No me la repito No me la repito No me la repito ¿Sí? Ellos no ponen 7 No estamos con él ride還是 No estamos con Jib Next Están en Jib ¿Qué es esto? Eso es posible No, voy a ir edificio central 3 2 1 cojones caballeros cojones nos van a agarrar de la cueva pero que es para que nos la estruquen no para que nos la arranquen 3 horas haciendo directo 2 horas y quien te estaba viendo ahí me estaba viendo a mi ex a esa descarada la me estaba viendo y pues otro man ahí ey aguanta no, este es battle royale pero es que tienes que saber jugatela con los aliens tienes que esconderte debajo de los árboles para poder que no te agarren y también tienes que mantenerte siempre con un arma de las que son como como tipo rayo de láser esa vaina le pega en 250 y cuando la tiras después entonces puede ¿sabes lo que me da pereza? ¿qué? ¡destruilo loco! pero no tienes que destruirlo no tienes que destruirlo coge después la misma vaina y vete eso es para poder que llegues rápido a la zona o puedas pelear con otros que tienen también la venida pero lo jodido es cuando lo gusta mierda, me caja las patas y loco eso sí cabreo esta es una que estaba campeando y además el mal que estaba usando esa vaina casi es campean en esta vaina es lo peor que se puede hacer porque te caen todos al mismo tiempo ahora te desarmad y que la de escáner esta muy dura viejo esta muy dura uy loco yo tengo que rato yo tengo que rato que no entro a forrer escuche yo sé uuuh te quiero acá me entra está cool está cool y loco un bolsito tú sabes desde que vino desde que vino forrer pero un bolsito pero yo no yo no se construyo así que normal yo no tengo arma me ha construido poquito aquí hay arma una copeta ay mierda escucha me caí me caí me caí no me di cuenta pues sí hermano eso da pereza lo que no estoy pa eso yo no estoy pa eso yo estoy pa ta subiendo campeando o no campeando una de la dos o rusha papá la fácil frente a y loco en casa es que es más segura todo curado y no puedes rushearle porque te viola porque te viola porque te viola mierda que paso ah perro estoy escuchando muchas diguelasas alienígenas es de un team alienígena y te llevó a uno ay 73 penetración cabeza muere oh espérate y pinga espérate y pinga y pinga y pinga y pinga anónimos 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 ok ay papá voy a perder a estos putitos voy a violar el culino voy a violar el culino voy a violar el culino voy a conceso vamos 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 yo tengo vida yo tengo familia si lo sabes todavía tengo que comprar el chiquitillo sin famero no me da cuenta ahí hay una barricada no lo rompa no lo rompa hace una barricada ok ok no es la mierda tu minibuque pum móvil battle royale esto es una hay que te construyen o construyen o te violan que lo importante es que usen protección exacto exacto los típicos anuncios de spotify usa con dos usa con dos no te proteques la puta vida chacrélos viejo bro ya estaba escuchando música música sáfri de la ay puta de la nada me lleva la mero de la nada escucho disque usa con dos ah ya adiós jose cuídate jose hey estaba escuchando música y de la nada escucho spotify y disque usa con dos usa con dos ok ok yo me quedé estoy por acá estoy por acá está volando tu sabes ay llama llama, 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 llama tengo llama ahí va, ahí va, ahí va, ahí, va ahí va, ahí va, ahí va, ahí va venga, venga tengo llama, tengo llama venganse todo en serio muchacho tengo ya está loco no, no, no venga, venga, venga mierda ah no se no la llama, espérate, no tengo la llama, a la mierda tengo la miopía más grande yo dije que llama y veo esta la llama, ¿dónde está la llama? voy a anunciar, voy a anunciar epic, no estás tan puto uh, fuerte ¿dónde están? voy para allá, o voy para allá ¿qué es lo que es? ¿y ahora que te vio a ti? ¿el cabrón no te va dando problema o qué? o sea espérate yo vi algo ahí que se movió a huevado ah no venda, se llevaron al tipo no, no le dispararon la duveron ah, perdón, perdón, perdón perdón, pensé que era un man, pensé que era un man se lo chuparon y lo dieron por ahí uy todo esto mudó qué puerca va bueno, estoy haciendo uno solo lo malditas no mames no mames puede entrar no me muevo ya hay que volver, ¿verdad? como que como cuando ay no no mames, córrele, córrele, córrele ¿quién? ¿quién? me tiraron una cruzada si me cojan déjame por culo oye vien viena ponte por allá se llaman alienígenas y me raptaron para ser violado pueden creer que ni siquiera me pusieron ni siquiera me pusieron el casete el coro me lo mecieron viena 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 me hicieron una eliminación de 4 así ve toma viena 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 alienígenas que son más niños vienes que vienes vienes lo importante es que no me la dejaron adentro que no quiero tener vienes 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 ya se imaginó gato un poco de aliens violadores no tiene gasolina no tiene mucha gasolina pero llegamos llegamos papá llegamos porque dispara la ese dispara la ese dispara la esa esa la pusiste bien adentro pues sí pero el carnal me quiere violar que si no es la buena yo juro mira el otro ahí gato que estás haciendo lo sé lo sé lo sé lo estoy ganeando ganeando te lo van a empujar el ahí ese es mi gato ahora nomás te quedan 45 segundos para que no nos mamen váyanse de allí rápido el que muere se vuelve director técnico del equipo así funciona el que no puede sobrevivir va al menos a decirle cómo no murieron aguanta dónde está el coche vamos a curarlo ahí mismo uno en la otra ciudad apura ese espíritu apura ese espíritu no tenemos que hacer nada espérate espérate prenda lleva para acá dale yo lo curo ah la puta no tiene ese es el blanco el blanco el tipo R llega además es mejor si me llegan afuera tengo que volver a trabajar entonces perra te estoy curando di gracias por lo mismo no pues no yo no pedí nacer fue culpa de mis padres tu mamá me voy diciéndote yo sé que no pediste nacer pero yo te traje al mundo ¿para qué? me la empuja el mundo que verga entra muévete a la mierda no 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 yo estoy acá arriba voy llegando a la zona bien elegante tu sabes elegante ante todo no te vayas 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 bro una hormigada hormigada literal no hay hormigada esta bien hormigada no te vayas 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 ahí está el 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 diamante vamos a hacerlo breve lo tenemos no hay tiempo ven acá ok y por qué no pones ese culito grande que yo estoy aquí penetrado mmm mmm es picante si vayas vayas madre mía ahora que me viola vayas 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 insisto en que yo ni armas tengo vayas 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 Ey, esto es una fuerte de respeto, ey Fuerte de respeto, loco, se nos faltan las respetas Tiene que haberla abierto Ante todo, la fuerte de respeto, o sea Vamos aquí ahorita, por fuera Elito va a la de Dígel, ¿quién tiene? Viejo se ve Espérate, güey Se está pajeando, espérate Que si poncho tarde, nadie me lo va a volver a parar Aquí está la bala Yo tengo gente Si hay Pero peatón, quítese, mijo El D5 El D4 ¿Dónde? D1 D1 Penetración Lo violé Vámonos aquí le metí ¿Qué cabezazo? Pues tú dices el cabezazo que le metí Uff Hombre no Ahí me tienen que decir Ahí está Pero vamos, va a zona D1 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 D2 D1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el nombre? ¿Ok? ¿Podemos que cierran y Google !!! ¿Abys? ¿Puedo verificar esta información conmigo? ¿Puedo verificar esta información con la tableta? ¿Puedo verificar esta información con la tableta? Voy a poner listo, pues. Pongo listo o para afuera? Al lobby. Vamos al lobby. Ok, vamos. Al lobby, pues. Che, pero espérate. Si no suben ustedes por mi tres y ni yo voy a tener que enfocarme en esta vaina. Dale, pues. Dale, pues. ¡Bomba! 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 Quiero cambiar esta vaina de color, loco. Quiero cambiar el... ¿Tú no saben dónde están los artefactos alienígenas? Espérate. Ah, yo no te tengo... Ah, yo te tengo arriba de amigo. Si, si, si. Si, si, si. ¿Tú no saben los artefactos alienígenas? No. ¿Tú crees que yo sé algo? Yo acabo de entrar. Yo tengo dos o tres años que era un huevo. Cuero, cuero, cuero. Esta temporada está muy criminal, loco. Ah, todas las cosas así. Bájate un poco más el lomba mía que no veo nada. Nadie quería traducir esto. Nadie quería traducir esto. Es que yo tengo tanto tiempo de no jugar que... Gracias a las fortunas de la maforo son algunas. No, bueno. No son las mismas. La maforo casi de la mitad. No, no me acuerdo. Que son gay. Ellos sí, me acuerdo. ¿Que son qué? Son putos, ah. Aquí. Ok. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Ah, ¿qué hacías, ah, güey? Ya me la sé. Ah, güey. Ahí debe de haber cerca un cofre. Ah, güey. Y ahí en ese lugar debe de haber... Eh... Fragmentos de... De vaina alienígena. Es que nosotros estábamos separados para rematirnos donde tú estabas. Vete para acá. Yo estaba pensando que el que estaba, me quebraste tú y yo dije que bueno. No, era José. Nada más para el lugar. 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 Perro desgraciado. No me seas puto. Yo quiero. Yo estoy aquí con una... Hasta tú sabes. La promilda, la humildad. La humildad, loco. ¿Tú sabes la tremenda humildad que le hice mal? No. No. Ya te de vaina que yo estoy por acá bien tirado. Ya te de vaina que yo estoy por acá. Ya te de vaina que yo estoy por acá. Me caí. Me caí. Eh, güey. Dale de ahí. No voy acá por ahí. Yo no puedo correr. No sé. Me lo ojo. Voy a curar. Voy a comprar algo aquí. Ya tú no sabes la humildad que me echó el alien, bro. La tremenda humildad, güey. voy a escanear. Voy a bajar a uno. Ahí está unos dos, ya apareció el... Sí, pero no lo voy a escanear. ¿A qué peso escaneé esta vaina? Hay una mano, un barro plátano Que esa madre de la pilla ¿Que veo gente? El man, insisto, va a entrar a la casa de cauca de armas Y el man construye una enfrente de mí Y yo, chucha, que entra entre la construcción Me mató por el bug, loco Ok, ya tengo ahora nada ¡Coby! 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 ¡No, no, no! ¡Coby, Coby! ¡Coby! ¡Oh, mi loco! ¡Humildad! ¡Humildad! ¡Humildad de todo! Voy a tirar a la verdad ¡Coby! ¡Ay, chucha, se lo hubiera dado! ¡Y, pero tú me estás echando por acá donde todo es cura de más, loco! ¡Mamá huevo! ¿Verdad donde hay carro? Aquí no hay carro Lo peor del caso es que me echó bien lejos ¡Mierda! ¡Qué cagada! Aquí hay 33 ¡Shit, nigga! ¡Shit, bruh! Voy a morir ¡No, no, no! ¡Dejate, botería! ¡No, no, no! ¡Dejate, botería! ¡Mariré! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, llegá! ¡Ayúdame, llegá! ¡Ayúdame, llegá! ¡Yo la misma cara que la quería! ¡Yo la misma cara que siempre la amé! ¡No! ¡No me acuerdas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ahí en este paño! ¡Oh! ¡A uno! ¡A uno! ¡Buenísimo! A uno así, eh. No, perdón el yable le pido. ¡Papá! ¡Pare que me viola! Voy a curarte un solo, pero déjame cojo esto. Ahí adentro hay uno. No, mamá. Yo no quiero morir. se me viola, o vieron o no vieron de alguna u otra forma pao ay papo ya curaste de un solo el juego esta saliendo solo por ahi se van a notar que tu estas ahi se ha llevado uno mata el que se llevó ahi ves arriba arriba debajo de ti hay uno ahi mismo debajo ahi ves es lo que es ellos oye o que es metete una vez adentro voy por fuera yo cago a ti no hola guapo hola no 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 soy gay soy gay soy gay amo amo no ahí esta ahi esta ahi esta soy gay, soy gay, no importa, no tiene nada de malo no tiene nada de malo míralo, míralo, te acaba de poner tu madre voy a entrevistarlo, voy a entrevistarlo, voy a entrevistarlo ¿qué? ¿qué? chau 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 no seas culero ¡SUS! Bueno, vio la culito ¡SUS! ¡SUS! ¡No! Estoy recargando ¡No me di cuenta! ¿Cuánta vida quedó? ¡Ay! quedó 25 Le da un balito, ¿ok? ¡Cuello, cuero, cuero! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuántas granadas tiene? ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡A punta de granada, compa! ¡A punta de granada! ¡Fueron de un solo para su casa! ¡Vámonos mejor! ¡Vámonos mejor! ¡Ese man! ¡Ese man me sacaba las patas cuando se iba a granada, ¿eh? ¡Puedo jugar! ¡Ego con una cerveza, loco! ¡Vengo! ¡Ay, hermano! ¡Dale, pues! ¡Yo voy a ir para el baño! ¡Ay, va! ¡Vámonos! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Aran! ¡Ay! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué estábamos? Espérate, espérate ¿Te fuiste? ¿Te moriste? Si te moriste, voy a él te encierro Vamos para acá, ve Si estás ahí pues No me vienes el mando hasta aquí Esta hermana se murió Ey Hermano ¿Te moriste? Ey Ey Escaníate perro Ven directo, papá Mierda, 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 mierda Ay, si oí que te moriste, hermano Si te moriste, chao No, loco, no me he muerto No me he muerto Estoy cayendo ¿Qué tú estás? Estoy por acá peleando con Wender Estoy de aquí, ve Ya te vi, ya te vi ¿Tú sabes? La dura... La dura partida que me ando echando aquí, tú sabes ¿La qué? Estoy peleando aquí con un güey porque me echa el compañero O me viola el compañero, mandáselo O sea, la puta que me lo violé yo y a él no Ah, pero qué pinche asqueroso, güey Puta se viola este Hola, güey, ¿dónde estás? Güey, qué pedo, no putas On tas, on tas enemigo On tas, culero Te voy a violar ese culito Me voy a cortar el pito Y ahora me viola a mí Porque no lo encuentro Ay, granada Ay, papa Ay, papa Voy de nuevo, lo loco Voy a tirar la gana por ahí Aún hay quien le doy Tengo tres granadas Si encuentro seis, papa Como la partida anterior Ay, perro Uy, ay, ay, ahora sí Bueno, a mi hermano Uy, ay, ay, ahora sí Bueno, a mi hermano Uy, ay, yo la culito Fuck, niga Que me matan Aaaaah Aaaaah Eso, eso, eso Lárgate de ahí Lárgate de ahí Lárgate de ahí Espérate Espérate Tengo nada de vida Aaaaah 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 Lárgate de ahí Ah, hijo de puta O sea No podía, lo que no podía Estaba ahí mímito encima Estaba ahí mímito encima Estaba ahí mímito encima Ya me sigo por allá Vamos a decir Vamos a decir que no te matas O sea, que locura No, no me mató, no me mató Me dejó aquí vivo Ok Mientras que quedas vivo Y te da la vena del mapa Y todo El mapa de la pina Te sale de tu tarjeta Está más cool Ahí lo reía Concha de su madre Voy para allá Ok, escóndate, escóndate Ya voy para allá A la madre Dentro del agua y todo Submarino, todo abajo, filo Ok, te voy un poquito lejos Pero vamos a hacer el interés Dice el chat Que es lo que es mi brother ¿Cuál es la vena? ¿Cómo es la vena? ¿Cómo va esto? ¿Está bloqueando o qué? ¿Está bloqueando o qué? No, no No, no ni pano Ay, carro, carro Vamos, vamos, apúrate Vamos listo, vámonos Ok, 23 No hay este carrito, no hay este loco Ay, no hermano, déjate batería, no voy a llegar, en serio Maldita No, no se está lo mané Llegué aquí y no llegué por ahí, vito Ahí estoy, ahí estoy, ahí en mi mitad estoy Adiós A la verga, me morí Joder, brother Uy, 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 qué pasó, papá, qué pasó Estoy en el chanting Birria amarga para ver Ahí, papá Estoy gay Copy Copy No le doy ninguna Tendré que irme con la lanzadera que eché ahorita mismo aquí Tendré que irme con la lanzadera que eché ahorita mismo aquí Ya se fueron, mierda, mínimo, son que, en flash O puede, atrás también, espérate Vete, vete ya de ahí, vete ya de ahí, te mantienes 36 segundos Correle, 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 correle Correle, gordito ¿Qué estabas haciendo? Yo no escuché que ibas a hacer No me escuché, digo, voy a hacer algo No, es que no escuché que ibas a hacer Ya buscó una cerveza Ah, caray, ¿cuánto menos tienes? 23 Perga, estás viejo Estás rojo, cariño Estás rojo ¿Y tú cuándo tienes? Yo para 17 Ah ¿Hm? Yo para 17 Sí, loco, voy entrando a la pesadilla O sea, ya entra la segunda Diga, ya entra la primera Falta la segunda Sí, loco Muy bien, titano, muy bien, titano Dame, curame aquí No, 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 no te cuero, estoy bien No te cuero, estoy bien No te cuero, estoy bien Coge, coge el arma que tienes arriba Y descargase la completa, compa Después de curate Ahí está Oficial, ahora curate No cogite la morada, loco La el solfísil morado No, perdón, cambié escopeta No, yo no cambié escopeta Pero la vez no Siento que La táctica, la táctica es mejor Sí, 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 ahorita la cobo Dale, te voy a ver Oh, filmó Vierto, o sea, que lo que veo Acá hay una nave no grisa No, 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 no grisa Mira esta droga Yo no quiero utilizar ese, ese parrata 23 años Chucha, lo tienes que estar viviendo en la casa En la casa tú solito En la casa Estoy viviendo en mi casa solo ¿Qué, pija en serio? Sí Ya sé, ya sé Yo estoy durmiendo todavía en la casa Y en la casa y mamá para rematar Digo, mamá Yo todavía no me voy a salir a un lado Te voy a hacer un niño Sí, dígalo No, pero yo O sea, mi vieja viene Todo el culo Tengo aquí, todo el culo Tengo aquí Me voy aquí No, mentira, no O sea, sí, pero no O sea, erita Erita ¿A qué te pago? ¿A qué te pago? Me andan buscando Y yo no estoy ahí Ey, suave, no te bugues Soy gay, soy gay Uh, pobre Tengo aquí tres Ay, muchacho Estoy aquí Ey, fuck Ya, me siento violado Ay, violé el culito Ayúdame Tengo el poder En los huevos Me siento poderoso Cuando estoy acá arriba Ey, ca O sea, no me he escuchado Esos dos pasos Siento que voy a escuchar Otro dos pasos más Allá, ve Allá, ve Cuidado a tu derecha No, los dos ahí No, los dos ahí ¿Vuelen? Es canela, es canela Es canela Es canela Es canela Yo no voy a todo Yo no estoy pa' eso Yo no estoy pa' eso Yo no estoy pa' esa vaina Eso, ¿eso qué? Eso te come Yo no estoy pa' eso Yo no estoy pa' Remata Y chaupete ¿Quiere que yo era canela? Un mundo como un mame Un mundo como un mame Que vean acá Es muy zurdo Para que sepa Donde está, loco Yo sé, pero Mi tipo es ¿Eh? ¡Ay! Tiene ticket A ver Ya no tiene más nada Coge el láser Coge el láser Se han vedo el mini escudo Oh, miñito Yo necesito dos cosas El mini escudo y el ¿Y eso? ¿Duré? 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 Ahí se tiró Oh, coge tu madre Ok, ok Estoy agarrando esto Estoy curándome, ¿qué es la vaina? Ey, tu eres friend de Marzo, ¿ah? ¿Ah? Tu eres friend de Marzo, ¿ah? Yo no sé quién es Marzo, hermano Yo te dije En boca hay tiempo que no juego Que no conozco especial A mitad de la gente O sea, tiempo es tiempo, bro Tiempo Llevo dos años, creo Dos años sin juego Yo nada más jugaba en café de internet Ja, ja Ya tiene tu PC ya Y ya tiene tu Play Y ya tenía mi PC chetada, güey ¡Sacruzo! Ahí me decía Y que pobre Yo soy pobre, hermano Mira mi PC toda chetada Yo está mal que tu casa, güey Yo está mal que tu casa Me pasó o no Pero quiero bajar con calma ¡Wii! 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 ¡Ahí está! ¡Wii! Vámonos, güey Ey, yo no he cambiado de escopeta ¿Qué huevos tengo yo de esta escopeta? En serio Huevos, huevos No huevos No huevitus Me monte Ahora va a estar bien duro Saca ese man de ahí arriba No huevitus No huevitus No huevitus ¿Te vas a mí? No huevitus No huevitus No huevitus No huevitus quédate quieto cae el fusil cae el fusil de verde mucha paja mucha paja 24-24 voy entrando solo apagando duro la condena cae el fusil cae el fusil te lo maté en breve me corto la kill vamo' a la casa vamo' a la casa cargostin tiene que hablar no no quiero ni ir para allá quiero ir directo a la zona tengo el 999 de mar de madera sin ningún problema tu me vas construyendo así porque soy nuevo soy de temporada yo no soy construyendo mira hasta me cabro cuando dice así cabre estoy gritando esperate pero no quiero dejar nada así que así mismo voy papá así mismo uro 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 esto es un parkour un parkour que si lo haces ya hay chuchatelona la vida 41 daño no ando jugando que paso entra pues ayuda tu poder flaca ese flaco ya voy mejor ya entro dale pues entra ando peleando joder estoy adentro eh estoy adentro dale eh regresa a la sala si estoy regresando a la sala con Juan tengo un guapo que la gana a perder un trozo que salió en el reno en el reno es no 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 el reno no no Ok, déjame salirme que se lo vio esta venga No, la puse sin ausente Si, la puse sin ausente, ahorita no Te voy a invitar, a ver Ok, yo te tengo aquí ¿Puedo ir vengo? Nada más Dale Reneiri93 ¿Dime? 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 ¿Tú también vienes acá? No vienes No vienes No vienes ¿Dime? ¿Eso es el líder? En arena En arena ¿Dime? ¿Arena de una? Sí, hermano, porque la maldita área están cabriando Vale, vale, vamos a ver su lugar Ah, ponlo Juan En arena ¿Eso puede poner? Aquí lo tengo No lo soy el líder Yo no soy el líder Es Juan Ah, ¿eres tú? Sí, sí, sí Pon arena Pon arena Vete arena en el trío Para que no nos haya arrojarle en eso Ahora Eh... ¿Cómo se pone eso? ¿De qué temporada eres Juan? Eh... De... Hace dos temporadas No, no lo muevo No, no lo muevo Bienvenido entonces Bienvenido entonces Ocha, ey... Tu violación o no, Juan Casi la gana... La gano los co... Desde esta... Mira... ¿Cuántos puntos tienes, Carlos? Aquí como 300... Ah, tengo 388... 85, de la venga Uy... Desde esta temporada... ¿Quieres jugar conmigo? Que tengo 40.000 puntos No, mames... Ey, pusiste... ¿Pero tienes el líder? ¿Cómo? Juan... Pusiste el trío... Pero o sea... No pusiste el... Hazme el líder, Juan Hazme el líder, Juan Yo lo pongo Va Ya está Demole, pues Demole, Juan ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, bien Mira... Hasta el viernes... Hasta el viernes... Hasta el viernes... Tengo pa' ver... Oye... Hoy es el sábado... Sí... ¿Garreamos todo el día, entonces? Sí... Sí... Cada semana... Sí... Buena de noche... Todo... Descargaste... Ok, descargaste... Apex... Ah, Carlos... Me voy a ir con tu esquí mejor... La que siempre he usado... La con la que te conocí... Ah, aquí está... Te conociste como... Esa misma... ¿Crees que no me acuerdo? Era esa, dime... Dime... Jajaja... Jajaja... Por luego... Acá... Tampoco... Tú le damos... Casi... pik... Se puede... Estar.... Si No hace falta Hey que pedo, todos estamos de azul Me pareces a mi trio, sabes Vamos, espero que venga Carlos Y nos vemos para Z Bueno muchachos, vamos a nada Aquí estoy ¿Para donde? Espérate ¿Dónde? ¿Dónde? Carlos Apúntale Yo no tengo un lugar específico En el que él tenga que caer Por lo tanto que hace misiones así Vamos allá Utiliza objetos comunes Ciudadela calavera Casi la gano hermano Imagínate Juan si no tuviera La balma esta de ¿Qué te explico? De la maldita Naves así O no lo harían nada O si Me hubiera bajado el man Y me hubieran tirado No importa Me bajé el man Si Mira Ve el parco que estaba haciendo Tremendo el parco Más facil Me caí 6 El propósito Más strange No hay reinventador Más Sonido Los coloquinos Que se estén Pero eso ya es nivel 100, loco. ¿Eso es el pase también? Sí. Pero también se puede comprar en la tienda, ¿no? Sí, lo puedes comprar, obviamente. Pero... No, no, no. Ahora mismo no está en venta. Hola. Oye, Carlos, te quiero regalar una skin, pero no tengo la autorización en dos pasos. Es que tengo que conseguir esa cosa. Y me metí la contraseña solo a mi hermano, ¿sabes? Te voy a regalar, de pronto te va a llegar una buena skin. Hola, me tiene que llegar esa madre como que más arriba, cuando ya pase el viernes. No sé, porque le tengo que pedir la clave de mi hermano. Dale, dale. Yo me estoy conformando con mi doy king aquí de Navidad. La única que te conseguí, ¿sabes? Tú sabes, yo con esto. Yo con esto, soy un duro, loco. Comía de quines, dos de quines, loco. Eh, cuesta más que en tu casa estas dos de quines que yo tengo. No son gratis. No son gratis. No cuesta plata. Dinero, dinero, dinero. Exacto. Van a ser exclusivas y esas cosas no van a volver a salir. Exacto, no van a volver a salir, son muy exclusivas. Demencia. Como la de Travis Scott, eso nunca me va a volver a salir. Qué loco. ¿No va a salir ya? No. No, y esa es la que te quería regalar, xd. La de Travis Scott. ¿Cómo todavía no vuelve a salir? No, o sea, en serio, neta, no va a salir ya. O sea, eso salió ya un tiempo. Eso salió porque salió el álbum de Astroworld. Fue 2018, ¿verdad? Si, 2018, si. 2018 que sacó otra vez el colabagina, la colabagina de toda mierda. Pues si. Ya de ahí. Ya de ahí otra vez. Mira. Si sacó otra, sería genial. Pasé en dos semanas, me chupo entre huevos y nos vamos por fuera. Así. Yo lo entendí así, me quepo entre huevos y me dijo otra vez. Y pues dijo, lo vamos a quitar ya, pues. Mira, aquí está una equis sencilla, si me la vas a regalar, no importa. Ey, ame un favor. Páigase. Ven acá, donde mí, y tirame una granada. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Tengo que comer setas. ¿Comer qué? Tengo que comer setas. Tírate tú la granada. Si te la tira a tu amigo, no se va a morir. No tengo, no tengo. ¿Qué estás pensando o qué? ¿Qué toqué? Tírate, esto no es como comenzar el juego. Que tú le dabas un disparo a la cabeza y te morías. Ah, bueno. No, no, no. Ya tengo un propio compañero. Esto no es temporada 2. Más información en la cabeza, sin sufrir el張o. Es que, si me gusta, me doy cuenta que en Argentina está más seria porque esto está dentro de la discovered en las naves. este es el cabreo Carlos, tu que? y a tu prima te presto la play? por eso te estoy diciendo tengo hasta el viernes es la madre yo vendí la mía, como yo te dije ya tuve que vender ya mucho man tu esta loca, es que haces 3 días sin dormir si loco yo he hecho 3 meses chucha ahí tu sientes la adrenalina loco y para rematar y como no dormía y ponimos un café con leche me llevaba a otro mundo una pena tensión y lo por eso cuando es cuando daba clases y yo dormía así es que pereza y ahora que tomamos clases de mi historia pues no aprendemos ni verga así es que mejor hay que ir otro pues si ya saben tengo hasta el viernes así que hay mucho tiempo si una semana we yo voy para examen sabes que te la presto y entregasela y la otra semana jugamos porque tengo más de 12 semanas 12 semanas dos 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 Bueno, yo no he vuelto a jugar a Apex bro, sin visado al Fortnite, te estoy haciendo muchos pagos Yo tengo 300 pagos la humildad Yo tengo 1150 300 para comprarme un pase, un baile ahí Ahorra para el pase Ahorra para el pase Mira 300 El pase está en 950 ¿Está ahorrando? ¿Quién se va? Si se ahorra, se compra el pase, boom, todos los pases los va a tener No, el pase de forma que nunca lo tuve, la verdad nunca me dio Mira, este pase está pretty porque te da 1500 pagos y el anterior solamente te da 1200 Pero la verdad no le meto a mente el pase de este Nunca, nunca, ¿cómo te explico? Nunca, a mí, a mí pensaba, a mí pensaba, este es el mejor de las 17 temporadas Nunca se hicieron, nunca le metí plan de forma, nunca Nunca, ¿y el pase que tenía? El pase que tenía era solamente el desafío ese que me salvé ¿El desafío ese de la temporada 8, Juan? ¿De la temporada 8 que tenías que hacer desafío para conseguirle el pase gratis? No, yo no, yo no, no Cuando salió la vaina de Star Wars Un friend me dije, mira a ver el mandaloreano Y dije, mierda, el mandaloreano Y yo, descargalo Y ahí compré el pase de batalla Y no lo jugué No lo jugué mucho Re vieron, re vieron, re vieron ¿Vamos o qué? Vamos, vamos, tengo saltadera Yo también tengo una Para escapar, entrar y escapar Mira, ya hay otra Ya la vi A ver, aquí hay mucho Mucha construcción Sí, sí, sí Mira, ya hay look Sí, por eso No, es que hay look Yo creo que es el bote que revivieron Van a venir aquí, ¿sabes? Atrás, atrás ¿Atrás o dónde? Atrás, atrás, atrás Cuidado, cuidado Cuidado, te pegan un fragilización Cuidado, Carlos Cuidado, Carlos ¿Qué crees, pesita? ¿También es el único? Corre, corre Corre, corre, pesita, corre La salga, huevo Me trabaron Me le da un toque Muerto, vámonos, vámonos, vámonos ¡Woohoo! Espérate, espérate, espérate ¡Dale de ahí, dale de ahí, dale de ahí! ¡Destruye la saldadera, Carlos! Buena, buena, buena Viene, viene A perga A un tiro A un tiro, se fue para abajo Espérate, verde Cúrame, 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 cúrame ¡Muerto, cúrame, cúrame, cúrame! Muerte, sé, sí, muerto uno Muerto, mato, cúrame, 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 cúrame ¡Dale, dale, 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 dale! Arriba, 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 arriba Vue, vue', vue'vuevueveu A medita Viva Viva ¡Viva! Se mató Se mató Ay, otro toque ¿Qué Episode Se pede? Aj, la deficiada mucho a escuadra, mucha escuadra Mucha escuadra Es que es arena, papá, arena amigurada Sin mate, dale Sin mate, ay perro, lárgate Casi dejo uno noqueado Lo dejé bien noqueadísimo Ok, ahora vamos a ver ¿Cómo le vas a hacer? Tranquilo, bro No importa si no nos revive ni nada No, no 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 Ahí se jodieron dos Ahí se jodieron dos Ahí está buenísimo Se dice, se dice Dale, dale, dale Cuédalo, cuédalo, cuédalo Ve de una, ve de una, ve de una Tienes que lutear, tienes que lutear No, esa también es una misión, come Ah Dale, dale, dale Listo Buena, buena, buena Van por ti, van por ti Van por ti detrás de ti, bro Ay, te salvaste Ay, papá, la puedes girar ahí Buenísima Buenísima Lánzale, lánzale el No, no, esa no llega, esa no llega Esa no llega, se ve Buenísima 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 uh Dale, dale Mira cuantos vienen tu puedes aprovechar, puedes entrar ay papa dale 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 rompale la base solamente solo la base la base abajo, la base abajo no la abajo están arriba bueno igual le tiraste a eso asi que de esta manera van bajando papa fallate una ellos la arro esos manes van bajando ay wey es que es bien serio wey no podia ni estaba encerradisima ahi no no wey vamos a ver vamos a ver dale 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 mis compras te mate yo le voy a meter al acertadina papi mi hija de verga esta venta el cariño de puta yo le voy a meter un disparido estas arrebatado ¿Cuándo nos bajan de puntos? Ni idea ¿Dónde vamos Carlos? A ver, a ver, espérate No, 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 vamos a ir más adelante, espero que más adelante Ya se vende Yo la voy a marcar, acá Va Pues si Se llama fue mucho de caer en granja, ¿sabes? Si yo era el que cae en granja Y pues más adelante no sé si me voy a comprar Yo voy a tener una laptop, pero no sé si me voy a comprar, o sea, una PC pues, y que la gran son En PC va a jugar el Carlos Uy, pero en control ¿Qué te pasa? Yo no soy esos enfermos, esos animales que ve esos brazos, esas manos ¿Qué es chido? A la casa, mami Ahí, cae un trío No, no, vamos para acá, para acá Tú sigues por ahí, tú sigues, ustedes sigan luciando, muchachos ¡Hay bug! Pues no puede, ¿qué tú crees? No mames, pensaba que no había un hueco aquí Ay, perro, tengo la franca No, no, no Ja, hola franco, viola culo Bueno ¡Suscríbete! Siento que tengo como lag pero en realidad no tengo Yo también siento lo mismo pero a la vela Tienes gente a cargo Estoy ok Estoy sentado ¿Dónde estás? ¿O estás aquí? No No sé No sé ¡Ah! Pero hay dos bots Dale, dale ¡Vale! ¡Vengan cuidado! Aquí viene gente No, no viene gente No hay gente, todos son bots, todos son bots Todos son bots Aquí hay tres, tres, tres ¡Qué es la madre! ¡Qué es la madre! ¡Qué es la madre, qué es la madre, qué es la madre! Llega arriba muy rápido ¿Ya, Carlos? Ya ¿Sabes qué? Esta ya le viola un fuego Ahí hay una de pedímetro Entra, entra, entra Te coche en tierra, te quedan, escúralo, escúralo, escúralo Me estoy curando aquí Me extrañaron ¡Ah, gente! Ok, ok, yo lo juro, yo lo juro, dale, dale ¡Ah, gente, gente, gente! No puedo curarlo, no puedo curarlo Dale, dale, tranquilo Voy para arriba, aguanta, Carlos ¡Ay, me metieron un cabezazo! ¡Vaja, vaja! Tiene la escopeta malchita Esa escopeta sin los fotos me asusta Dale, loco, tú lo puedes violar, ahí está, eh A la azul, a la azul A la azul ¡No te caí, no te caí! ¡No 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 te caí! ¡Sale ahí, sal ahí! ¡Estás malo, está ahí! Que feo sabes, siento bien feo del juego Que feo, me pasa nada, tranquilo muchacho Es un huevo a los 5 minutos, eres una mierda Qué culo ¡Aire sí! 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 Oye Juan, ¿cómo te mataron? ¿Ah? ¿Cómo te mataron? Me ha caído un dedo ¿Los bots o los enemigos? ¿Los bots? No, como tres bots ahí mismo loco ¡Aire sí! ¡Aire sí! ¡Aire sí! ¡Aire sí! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¿No? ¿Qué tal? ¿Hi pura? ¿Juan? Démelo 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 Pues sí, si quieres echame un bebé, lo que tú quieras Bele Leni Le P islands Deocon Ultimate Li ¡Suscríbete al canal! 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 aquí hay un carro ya le pegué muy en la venta si que en la venta hay gente por acá donde dejaste la saltadera la de no se auto no se mueve hay gente así que vaya llegando es una primera muchacho ala madre este carro como le dicen me fui con un mal de inlux de ahí balas de que? de rifle y de pesca uy mi loco, uy tengo, tengo nada más gente me he encontrado, tranquilo tenemos que entrar a zona, va a estar duro, ah aquí hay una saltadera vamos a ver en la saltadera, vámonos, vámonos hijo de puta, aquí hay uno, aquí hay otro déjame estar aquí, aquí y aquí aguántalo, aguántalo, no te voy a dejar morir 33 uuuh poder ahí no te voy a dejar morir eso carros, cabros, abajo, ven cabros, abajo, ven cabros, abajo, ven soy malisimo de loco muerto, 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 muerto maldito perro para que te decidas mira aquí abajo me va a matar, maldito, no me mato vale, vale, vale está tocado, dale, que te puede no, güey no, güey este vaso, porque lo querían matar pico vi que lo querían matar pico no, 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 no puse pico y allí justo bueno eh, gris es que mi espada nunca lo encontré ya lo hubieran matado 30 yo me di con la escopeta gris, güey que quieren esto pvp o algo así pvp o dale, vamos a escanita porque soy frío el italiano ay, güey si 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 soy no 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 si no 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 qué no 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 Ay, me dan el brazo, me dan los brazos Dejo su bello, loco No, y lo peor del caso es que ahí se me hicieron las hipoputas ojeras, Juan y Moisés Pero me quedaba bien tarde, y me hicieron un solo hipoputas ojeras Y a Moadi, te pasó un punto de mapache, tío Toma una misma, no me desaparece Mojate Ahí está, ya está Moadi, todas Port Bay o... Saturn Te abro el culo, Juliana, es todo Venga, 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 aquí, aquí Este mejor Port Bay Grupo demasiado grande, que sea Ah, esperame Ey, si, mamá, y que no, que tiene... Que tiene ese demasiado... Pero eso es un hipoputas mojachis Y a la puta Y pues sí, me quedaba, y que... Tres o dos días sin dormir, casi cuatro No, no entiendo Vamos entrando, llégate, Juan Déjame entrar, Juan Otra para ti Para ti Para ti Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi pato está bien ahí, relajado Vale, ¿quién puede ir menos? Ah, bueno Véjamele, Carlos, pues ¡Ay, qué perna, Carlos! Esa es trampa, güey! Hombre, tira, no, esto era joder, esto era joder Va, 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 va Va, va, va Era joder Que puse, güey Mira, que me pase para el otro lado Ahora sí ¿Vamos, vamos? Ah, pinche mamón, otra vez, güey Aguco que sí, aguco que sí Uh, poder Sabe que yo soy bo-constructor ¿Sarlo? ¿Se quedó sin internet? ¿Se le fue? ¿Se le cortó? No, yo veo que no ¿Cómo andas tú caminando ahí? Yo soy Por acá arriba, construyendo todavía Ay, hasta Carlos Ahí está, ya sí, ¿no ves? Sí Ahí está, ahí está, ahí está Eh, güey Todo lo que estuve baja Yo soy el rival demoledor, ¿sabes? De nuevo, ¿sabes, joder? No, pero ahí sigue Un saludo Un saludo Malas Un saludo No, no Un saludo Level Going andando Un saludo Sero Un saludo No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Hala puta! ¿Cómo está Juan? ¿Cómo estuvo a la venta? Bueno, se movió bastante ayer, bastante, bastante, bastante. Se vendieron como 35 suéteres por ahí. Ahí tienes que pasarte para que vayas a buscar el tuyo, ¿viste? Vale, perfecto. Si necesitas un personalizador para ponerle a tu suéter, lo que quieras, yo tengo uno muy bueno que vive por aquí en Santa Rita. Si te interesa, me dices ahí, te mando el contacto. Gracias. 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vale, hermano! ¡Ey, gracias y... Chuzo, te espero el lunes, pues! No sé qué más es cierto He's getting fucked up. No tengo power. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora lo voy a usar yo para tener una rápida Quiero subir ese maldito pase Quiero subir el pase Ya se me acabaron las palomitas Como lo más leve lo que está Perfecto Gracias por ver el video Voy a ver ¡Suscríbete! 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 Hija de puta ¡Suscríbete! 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 Bueno, voy a suspender un momento ¡Pero qué? Voy a comer Mientras escucharemos música un ratillo Mientras lo que terminan de comer Y seguimos jugando ¡Uff! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno acá estamos nuevamente estaba comiendo por eso me había ido un poquillo pero ya estoy aquí así que veamos que tenemos que hacer deberíamos abrir esta ventana para que haya un poco de brisa eso a ver destruir arbustos porque siempre ignoro esa misión siempre la ignoro ¿verdad? siempre la ignoro aquí consome setas ahí mismo debe de haber distancia de desplazamiento a pie no me falta mucho para hacer 35.000 eeeh inflinge daño a oponentes 35.000 extorsiono a oponentes ahora tengo más diseño prende fuego y... ok castas barras arruñe barras daño a vehículos con jugador dentro eluminación eluminación con disparo a la cabeza eluminación con fusil de asalto eluminación con fusil de asalto ilumina jugadores ok me falta para llegar a 100 me estoy quedando con poca batería se me descarga el control dios donde consome el cable espérate ya vengo 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 no que me que tú a que tú no ¡Suscríbete! 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 ¡Buenísimo! ¡Estamos listos! Esperemos el aire El viajero El viajero Me comí tremendo plato de arroz Me queda aún todavía la mitad He probado El tazajo y el bacon American Star Buenísimo junto El viajero Vamos por el viajero ¿Cómo estamos papá? Mola cosa Una partida ¿Por qué se ve así ya no se ve? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ok Bueno ¡Vamos! Manda Manda ¿Ves para el obvio o qué? Te veo en creativo viejo ¿Dime lo que sigue? ¿Dime lo que sigue? Vamos, vamos Ahí se fue Es que tengo que levelear esta mierda, loco No quiero jugar creativo, quiero levelear Subir el pase No sé por qué la gente dice que no les gustan los extraterrestres y las vainas y eso, loco A mí me parece, la verdad, muy divertido La verdad, todo el juego me parece divertido No es como que me da cabría porque hay algo nuevo o hay algo menos o algo así Me da totalmente, me tiene totalmente sin cuidado eso Aquí creo que está la mierda ¿No? ¿Así? ¿O no? El tengo más cerca Este me queda más cerca Muchísimo ciudadano que... Mira que se ve feo por tal y tal motivo No está feo por ningún motivo ¿Para qué están ahí las naves entonces? Para que las derribes, las uses, te derriben, encuentres otra Y así, se hace interesante el juego Pero nadie tiene la culpa de que no quiera utilizarla Así de sencillo No es cosa mía No es cosa de nadie Simplemente son cosas del juego ¿Para qué estaría ahí si no hubiera que utilizarse? Simple lógica, ¿no? No es cosa de nadie 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 ¡Gracias, fiesta magistral! ¡La onda sonora de la gente alucinante! ¡Hijo de puta! Yo te la creo, yo te la creo El Ganga Stade, por eso te lo perdono, porque tienes el Ganga Stade Si, si, si Si, si, ya comí Gracias ¿Estaba rico? Estaba como baboso el arroz, ¿por qué? Agua echado, ah Batería del Dual Shot Baja Ahí está cargando No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Dimelo viejero! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde vino la hijoputa? ¿Dónde vino? Abstraco. Ciudad comercio. Dónde el Значит. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hijo de puta. Hijo de tu perrísima madre. Hijo de puta. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No acuerdo muy bien. No acuerdo muy bien. Pero en sí, en sí, normalmente, son... Ah, ya. Yo no sé si todavía están... Eso dije que te talen... que podres tanto cofres y Ruma estás tanto... una... unas medallas. No se los. Bueno, eso antes era lo que hace subir. todo eso hace cuantos temporadas era cuando el tiempo que yo jugaba bueno en ese tiempo eso era lo que estaba una medalla que te daba no era necesario cuanto al día tú damos y completar esa medalla y era lo máximo punto que te daban y terminaba y estaba y esperaba el día siguiente cuando salían los bonos diarios bueno aquí hay que hacer las misiones diarias y las misiones semanales mañana hay más misiones aquí debe haber todavía eso eso todavía creo que no lo han quitado así que si tú tienes que abrir como primero tienes que abrir como 10 cofres y después tenías que abrir que 20 con 25 cofres y yo estoy por por 150 cofres habite que todavía está esto esto cuando tú completa eso ya ya no es necesario jugar porque lo que viene ya bueno aparte que divertido ustedes saben a qué hace? eso te abduce se tira por allá el leo eso no se aplota? no, eso nada más te agarra y te tira por allá el leo lo veo pero aquí hay que ver Pero eso agarra cualquier cosa Bien Ya regresó la Sniper todavía no hay Sniper Si, esta es la Sniper no Ahora si estamos volando, eso es el huevo Ahí está la gente, lo menos están acá, ve Mira ahí tiene una Sniper Para ti Ok, nave espacial No sé cómo me tiras aquí Con X ¿Dónde tú estás? Ah, ya te vi Está bien leo Se me tiró El bicho ya se me tiró por acá loco Disparale No te agarre, disparale No te agarre Ah, me un enemigo ahí, voy a buscarlo Sorry No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Pero eso es tanto En el sur En el sur No, tú estás ahí Aquí te están disparando ¿Cierto, no? No ¿Para qué? ¿Cómo disparo esto? ¿Cómo esto se dispara? Este arma ¿Cómo se va a disparar? ¿Esto son asesinos? Está picante No No ¿Cómo estás con la tumba? No ¿Cómo estás con tu tumba? no hay pereza que está por aquí mierda 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 voy para allá mierda 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 gente o que? mierda mierda gente gente 1 o crucial asistencia genial tremenda asistencia papu me cago en todo no 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 yo como me tiro esta vaina disparale si necesita vida si si y aqui estoy curandome mira esto mira esto mira cuanto le quites oh puta bájate de ahi, bájate de ahi, bájate de ahi bájate, bájate, bájate bajo, bajo, se me muero tienes que matarlo tu o que? no, 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 esta bien, esta bien, esta bien casi me mata, tienes algo para defenderme ah, mierda espérate que te cubro, no te mueras, no te mueras llega esto es bala ahi ve, ahi ve mira, ahi escudo ve no, no, no ahi es bala se le esta llevando el agua se le esta llevando el agua se le esta llevando el agua ah ok ya puede irte al escudo no alt no y shh shit shit ¡Mamá! 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 ¿Lo mataste? Sí, ya lo maté Vámonos rápido que llega, ya llega Llegó la voladora de nuevo ¡Oh! Dale Yo no sabía que estaba la voladora Ponte vida, ponte vida Manda para manejar Ya llegamos, ya llegamos, ponte vida, ponte vida Ponte vida ahí mismo No tengo No tiene Me muero, me muero, me muero No, no tengo Verde Hay un carro ahí abajo Puuu Puta Cesta Vamo' ahí, lo vasmonos de aquí No, yo no te dije, grande Dicen que no te dije, grande Dicen que no te dije, grande Dicen que no te dije, grande Llega, llega, vamos Joder, puta Esta vaina es que lo Ese es La escopeta de láser No se, un francotirador láser no se, pero esta muy duro como si tu tiras a las naves espaciales y puedes cogerlos Yo no se, a la gente no le gustan las naves loco, yo no entiendo porque no Yo como extrañaba esta vaina de la... No Si lo matas, te da carne El hongo, el hongo No busqué No busqué No busqué No busqué Tírate por la tirolesa No hay ninguna cosa que... Para vivir Ve por la tirolesa, ve por la tirolesa, lejos Para allá lejos Yo te digo El más cercano hasta aquí, ve El más cercano hasta aquí, ve No un parque No hay ninguna cosa, no hay ninguna cosa Lo tiras Lo tiras No hay ninguna cosa No hay ninguna cosa este? si llega igual de lejos ese del láser dispara para que veas viste? este tiene uno asi que vamos a poderlo pegar no es que vaya para allá y tirate en el árbol, arriba del árbol no me han pagado ranger vamos a ver semanal 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 si Mismo Power Ranger Mucha madre Pero hemos ganado así Mismo Power Ranger Vamos a buscar las cajas Mismo Power Ranger Lo único que no me está gustando es la arma de esa ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Esa es la que te mata con una pared y aún así te toca No, si, si, si Creo que es el hacer espada Para tumbar gente Mata muy rápido Mata muy rápido ¿Qué configuración tengo? Porque en realidad este juego Siempre cambia las configuraciones Vamos a ponerlo un poquito más rápido ¿Tiene PC4 o PC? Vamos ¿Ah? ¿Tiene PC4 o PC? ¿Yo en Play? Sí, pero cada vez que comienza una actualización nueva Esto se pone más lento y uno tiene que cambiar su configuración ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo es eso? Que lo aguten en la velocidad de movimiento a la mira El movimiento de... El movimiento de... La protección de Ditan... Eso era lo que estaba buscando Bien Sí Yo hubiera tenido este naipe Yo hubiera matado a esos dos manes sin tener que estar allá abajo No No Alguien está por allá Ellos se activan cuando hay gente O se ponen loca O se ponen loca así... No hay nadie No hay nadie Ellos están atacando ahí porque piensan que hay alguien No hay nadie Quizás No hay nadie ¿V Decirías? Yo no me fallecia Esto es kız2 No hay nadie Sinedo No hay nadie ¿Cómo no está ahí? ¿Qué es lo que está mal aquí? ¿Qué es lo que está pasando en el DCEO? ¡Vámonos pues! ¡Ey! Esto me tira para la zona, ¿eh? ¡Ey! 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 ¡Va para elante! Espera, espera, espera Manda, manda, manda Espérate, aquí hay uno Muerto Espérate, espérate No lo mates Allá lo maté Tenía que darle el freno El paesita por ahí Hay que ir a una caja Hay que buscar los cofres cósmicos ¿Dónde está eso? Señala en el mapa Donde está marcada... Mira, aquí viene donde estamos Como para acá debe de estar No Vamos para allá Fíjate en tu mapa Porque el cofre es cósmico Dale, yo voy para las cajas Es azul Vamos para el drop Vamos para el drop Este trampolín Que demencia Porque cuando Te da la gana Te va por allá Y te pierde Te da la gana Siento y 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 chuzo y te sirve bien chuzo la más antigüita que la mía mi consola de 2015 así Sigue funcionando bien Sigue funcionando bien Comparado con otras consolas Y los fallos Son fallos pequeños Ah, aquí entiendo Pero te sirve Te sirve, te sirve Pesca Pescar es una cosa Coger algo y hacer otra Pesca peces Me hace falta uno Hola, muy buenas noches Dime ¿Dónde está? Ok, ok, ok Ok Bien, tráeme comida Cuando se fue Por ejemplo A veces Se ve negro Durante un segundo What the fuck Eso ya tiene que cambiarlo Eso ya no es polvo Eso es Diablo Se ve como una nueva cubierta Mira, aquí hay cofre cósmico Vamos a tirar para allá Cambia eso ya Los compras No, no, no Y también Los Playfotos tan baratos Si, los compraste más de una Xbox Bueno, pero me imagino que cambiarte de una consola a otra es algo Una decisión difícil O sea, como Porque yo en lo personal siempre he sido Nintendo y también Playstation Siempre tenía esas dos consolas Tuve una Xbox Pero, o sea Pa' lo mucho que me duró Pa' lo mucho que la usé ¿Me entiendes? O sea Pero, eh, eh, eh Es la jugabilidad Es como te sientas mucho más cómodo Personalmente Me gusta mucho más Play Lo único que el control de PC3 Antes Hacía que te dolieran las manos Pero ya El de PC4 está mejor La he hecho pa' eso Una casa por ahí a la de la playa Eso sí, una casa a la playa Un piso en la playa Piso en la playa Piso en la playa ¿Quién está ganando? Piso en la playa No Oh, te voy a tomar el evento Un plato Un plato No ¿Te зависas a mi armador? para el cofre pero es porque de repente el gato toca el cable con el que se establece la conexión con la tele a la borga perro entiendo es el cable hdmi me imagino que es el cable de configuración de imagen pero es como el mismo cable hdmi version bueno pero eso no tiene hdmi acuérdate que ese es 2013 eso es ya de colores ok exacto estoy equivocado o no el viajero es con jack o con hdmi o tienen las dos funciones como el ps3 que en hdmi ah ok genial genial ojo buenísima mira con esto dime de donde te disparan señala mira que están disparando eso tengo una tele del 2010 y se ve 4k si son las mejores las de ahora no te duran nada dicen si 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 muy bonito muy bonito todo pero que va son una mierda si no bien sin ni 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 no ni 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 Oh puta Aquí ve Dio el viajero Dime que desfil de la nave Siii Eres como Han Solo Yo leía Organa esta vez Mamá me fui a la verga Ya no Ya se fue al carajo la película Pero si igual Estuvo muy lindo Ay Si 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 Enfrente, enfrente de ti Cuidado 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 La animación de caída de la nave Alien está buena La misma nave en sí está chévere Está bien hecha Las opciones también que tiene Para recoger, para disparar Para ir más rápido Deslízate Voy a deslizar por la pared 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 3 5 5 5 6 5 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 10 5 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 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 13 14 15 15 12 12 12 12 13 13 13 12 13 14 15 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 16 15 16 18 Ya que monte, te lo comiste Como cuento O sea, hueón con cheto, una de raíces Cada palabra en Chile tiene como 25 significados Haga la verga Igual que el panameño Si, aquí nosotros chamos Chamos O sea, como tú lo digas, como es Depende del impulso Exacto, depende del impulso De la tonalidad La tonalidad Depende del impulso, como lo digas, fuck off Fuck off, ¿está bien o no? Chuchis Como por decir, tú puedes decir en un momento y que Haya la verga, loco, en vida real Haya la piña, loco, eso es para contigo, loco Respeta, ¿sabes cómo? ¿sabes cómo? Es lo mismo, pero tú lo estás diciendo en dos sentidos distintos Tengo el Q de 50 para los bolsitos, tienen bolsitos Tienen bolsitos Tiene bolsitos, loco Ah, no, nosotros aquí en Panamá Ustedes le dicen ahí a hueón Tonto Amigo, persona Heal Ah, ok Es lo mismo Es lo mismo El causa Para la mente Ya Acá Nosotros lo utilizamos Aquí, ¿qué? Es que eso es para mo Es que eso es para chata ¿Cuál es la que? Por hecho, yo no le voy a usar Y me lo llevo O O Para otra persona Dime que El man ese O ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí hay A la verga con chica No, tú lo tiraste ¿Qué pasa? Heal Bueno acá nosotros sí me gusta ¿O qué? Una montaña ¿Qué? ¿Qué? Digo que... Hago 8 horas en directo 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 ¿Qué es el grupo de abierto? ¿Qué es lo que dice el ninja? Pueblo acá ¿Qué es lo que? Ese es el parque Ese es el parque Ese es el parque Pueblo acá No estuvo solo en la nave jajaja viene la nueva temporada de Warzone creo que activa o no se activa el peor jugador de Warzone del mundo jajaja 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 a mi me gusta a mi me gusta porque es el we we call of duty no hay que Apex o Fortnite ni nada es el we call of duty pero lo que me cabre es que pesa demasiado no tengo espacio para eso y por no tener espacio para eso me hacen no querer tenerlo de cuanta llega tu play de 500 de 2015 no es el we call of duty el me es mi es una nueva el me es la primera generacion nunca la ha pasado nada el mio tiene una tera yo tengo un francito que me didique si tu tiras para panamá tu puedes comprar un disco duro paraordo para esa vender o se por hoy en que parte ¿Dónde? Mira, enfrente a ti, ¿qué hay que ver? Al lado, a tu derecha A tu derecha, derecha, derecha Allá Allá, a la casa, detrás de la casa Ahí, ¿ve? ¿Veis? Acá, amigo Ahí, amigo Acá, amigo El niño ya se fue ¿Cuántas personas hay en este grupo, amor? No, nada más hay cuatro Cuatro personas en este grupo Nada más estoy viendo que Entra, sale, entra, sale No sé, no lo estoy contando No, no resisto No resisto No, no resisto ¿Dónde está? ¿Qué modo van a jugar? ¿Qué modo van a jugar ahora? ¿Es squad? Eh, squad Está en combate, ¿eh? Sí Ah, lo quito, ahora lo quito Pero no, solo tanta gente dura Así como alguna otra Blu Chuchan ante el pergamón Chuch Su madre Era un martillo Yo quiero de ese Están pegando para el pauno Yo quería ese Vamos aquí, vamos aquí Vamos a atacar cualquiera Vamos, vamos Ahí tenemos el Jepa El Jepa El Longspa El Longspa Ey, ese camión tiene Vida No, no, ese no es vida Bestias, Samuel En el aire te dieron, ¿eh? Cohete contra auto Caigo en el high, caigo en el high ¿Cuál es ese de cohete contra auto? ¿Cuál es ese? ¿Ah? ¿Cohete? Ese es el móvil que es cohete contra auto No, ese Abajo, vamos, vamos, abajo 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 ку Abajo Abajo Que llora la creadora A fou dolor barrier Abajo 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 que ella no quiere estar ahi Oye ¿Dónde están los artesfatos? Los artesfatos alienígenas Te digo ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¡Ah la puta! ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Ah no, este ya lo cogí En el medio ya lo cogí Vi como que por acá hay uno Por acá ¡Muy! ¿Dónde está el mapa? ¡Muy! ¿Dónde está el mapa? ¿Qué alpilla, Luri? en la torre en la misma torre en la misma torre aquí hay vainas alienígenas ahí está alienígenas eso es lo que veo como así lo mismo en la misma nave espacial o tú dices que hay vainas de fragmentos alienígenas no, la nave espacial ok, ok, ok necesito la vaina de fragmentos nooo la quemé ya se acabó el chat que significa que significado tiene pico en su país pico normal o que significado morboso quieres que le de je también puede ser un significado morboso pico en chiriqui si le dicen ja pues pico bien parado ahí a la verga pico a la pico con la pico jajajajaj yo tu te amo pico a ver aquí tengo ojimonti ojimonti y ya tengo escudo para ti mo quien me raptó con esa vaina ahora mo acá en chile significa tula o malo bueno tula significa lo mismo a mi me tienen en el aire los ómnimos para después te disparé me tiro por acá en casa al carajo me cago en la madre 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 la madre me cago en la madre que pájaro te invito una tula puerco guarro Ahí ya pero si hay una bebida llamada tulaga en Chile bueno yo no se de esas cosas hermano la verdad tengo que sustituirme al respecto de tu cultura acá nosotros tenemos una bebida bueno no es una bebida más bien como una como un postre que le decimos chocado y acá en Panamá también chocado significa otra cosa como cuando tu estas fumado y fumado osea que has fumado un porro de hierba y estas así hasta el culo entiendes eso significa también que te has chocado que imagina pues tu tienes que hacer eso cuando estoy yo no yo no quise hacer eso aguanta tu tarjeta compi ya lo apoyaron no tienes que revivirme Monti Monti Hola no estoy ha caído y el chocado tu no viste la mentira tu no viste la mentira yo puse un cono en el piso y esto es como la granada me hizo daño Tengo gente Me están cayendo a mí Ok, un monte ahí, en frente, en frente Es el man, yo de ti Estaba conmigo 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 ya está lleno, ya está lleno ok hey, ¿verdad? ok a mí no oye, uno de cada 20 chilenos son diabéticos ah, me imagino, viste, te lo dije debe ser por regularización fue lo que te dije porque está rara esa vaina de que no haya coca-cola, ¿por qué razón no hay coca-cola? o sea, ¿cómo es? son preguntas que a veces no te dejan dormir pero o sea, es real es real ¿qué llamas de la Valefranco, eh? valearco no tengo idea acá en Panamá también casi es así solamente que no les interesa y tampoco hay medicinas para las personas pero por lo general se nivela porque el panameño come con mucha azúcar y mucha sal ¡ay! ¡tame el tono y digo, me perro! ¿ah? de arriba y pega, eh que hay pepsi original y pepsi cero en chill ¡ah! pero la pepsi es más tiraron un francazo ¡qué loco! ¡está raro, está raro! ¡de acá! y la pepsi es más azutarada que la coca-cola 30, 30, 30, 30, 31 27, 41 muerto muerto 1 sí ahí está, ahí está, ahí está 21 vamos a ruchar, vamos a ruchar arriba hay otro ¿qué es loco? ¡cara! se va a ruchar, se va a ruchar joder se va al tral, se lleva a un y tira a bordo arriba, eh ahí ve ahí también joder joder mata anda el otro lado voy, te cubro, voy, te cubro voy, te cubro viejo ¿dónde vino? me marcaron ¡hey! ¿dónde vino? ¿dónde vino ese? se vino de afuera muerto muerto no, no, no maté no, no maté joder, joder, joder joder ya están los otros dos compañeros, eh muerto ahí lo revela, ahí lo revela, ahí lo revela, ahí lo revela muerto, muerto 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 tío, acá hay un muerto se entró mal el de loco ah, puta madre, puta madre muerto 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 el 4 a la verga muerto sí intensa la partida 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 yo no entendía nada como por dios muerto serio, yo no tenía ni material no entendía nada bien muy bien la mayoría no 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 con ena ena esta ena ena Yo llevo como 30, 40 de esas de mía ¿De los artefactos ya? Si Chucha En la granja Hey, dos En la granja Vamos a hacer sonido En el sector Peto El número De la granja Me quedé Me quedé En la granja En la granja no puedo ir para el trabajo si quieres que me invita a otro dispositivo estoy disponible, ah ok a otro dispositivo estoy disponible vale para ahorita uno se puede igual seguir subiendo leveleando es ahí hay un trío nos ganaron la chanting vimos no hay nada 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 un chile un chile un chile mamá un chile ¡Suscríbete al canal! Terminen El Trashman Y El Trashman Es Ejército abajo el punto del centro del mapa aquí encontraremos el primer artefacto alienígena que encontramos ya lo he encontrado si esta aquí abajo a la segunda ubicación del artefacto alienígena la podemos encontrar directamente muy cercano a lo que se llama bantano pegajoso o bien también la zona de alameda bantano pegajoso bantano pegajoso bantano pegajoso si pero para allá para allá ok ok esta aquí que me muero viejo que me muero que me moriii lo cogió vida 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 per ida vida hay alguien está cerca está parado ahí te matan muerto arriba y aquí hay el viajero lea arriba de qué temporadas son yo de la temporada 2 capítulo 1 yo soy de hace dos temporadas desde star wars desde que salió el pase de mandaloriano no sé qué temporada es la verdad qué número sea pero ya estamos en la 7 así que me imagino que debe ser la 5 es la 1 es la 1 la inicio del año ah pate tiene la de mando nada más si la de mando nada más es de temporada 4 4 ah bueno entonces de la 4 y además aquí da fusil azul se le di dos buenos dos buenas datas le tiré ahí se quiere un premio es 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 no te puedo dar oro por eso son puras vainas comunes dos dos y dos ... y dos c ¿Qué se pasó a Samuel? Se les fue el internet Lleguen para acá, ¿eh? Ahorita he recordado algo más ni ya Aconseguimos los artefatos, ¿eh? Lleguen al escuadrón y que todo el escuadrón vaya para el cofre estelar ¿Pero dónde está el cofre? El cofre es random, así que fíjate bien en el mapa siempre No, 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 hay tres lugares en donde sale el cofre, pero no me acuerdo Sale de donde sea, así que ya te das de cuenta Bueno, sí, voy a ir a buscar las tarjetas de Samuel ¿Oyeron? Dale, dale, cuero Espera a que muera Una vez en el cofre A la vez en el cofre Tentando en el cofre ¡Pero! hay ningún carro por ahí para buscarte para que me vengan a buscar construye una escalera hacia arriba lo tira allá, que es lo que pasa más rápido creo que es una misión más y ahí viene ahora el de Chateo no no esto es tu madre, tiene un matas no loco no, no, no no, no ¡Vamos! Lleguen ¡Tú guardamos! ¡Gíralo! ¡Gíralo aquí! ¡No, no, 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 no arriva! ¡Norra viva! ¡Bremola, de... de... ¡Mi pintura! ¡Mi pintura! ah esta música me regalaba de pohon burro burro no ah ah me ha hecho la puta déjenla ahí reventadísima y que suerte tiene la gente que es un contraburro esto tiene materiales a ustedes cogieron todos los malos, no yo disparé por gutra, no cogí ni bala ni material no, pero yo tenía madera, yo tenía madera, me faltaban las piedras ahí están los cofres Samuel Chico Gut si no me quisiste con ese nombre no me quieres ahora no te dijeron hay gente que está corriendo aquí hay gente no te amo no te amo si 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 hay uno que está no no me enfranco por ahí eh el hermano casi me quita la cara cracké a uno, cracké a uno vamos a sonar dale papá no te amo no te amo no te amo rotísimo va vivo el puente están disparando va 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 el puente están disparando chequea ahí están muy bien un dos 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 tres tres dos uno en la zona ya Sassoné a otra, mu. 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 Más, mu. Sassoné a otra, 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 mu. o 6 buenas hamburguesas, 5 pagos lo que te podría gastar en una skin, te lo podría gastar engordada que locura esta caro, esta caro vale la pena el escapito a uno no compre el de mandalorenda por puro capricho ni siquiera lo jugué, ya es nivel 50 y desinstalé Fortnite luego se jugaba a Apex y se jugaba cualquier otra cosa estaba haciendo streaming de cualquier otra cosa y ya tenemos 8 horas 40 minutos en directo loco en directo? si ahora se me diría que va a caer en Twitch si esta bastante ah hay veces que no se si exprimir el sol para sentir calor y dudo que al nacer llegara a creer que hoy fuera a morir lo dosto llalo lo 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 hay y 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 Pesca a un pez, solo hay que pescar a un pez, uno solamente, no hay nada difícil en eso hermano Buena, buenísimo Tengo a uno conmigo No lo mates, no lo mates Se cayó y se murió Y acá entra vivo, aún Yo Cómo me quedé con este pico, que locura Te llamo, te ve Tengo a uno conmigo Tengo a uno conmigo No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? ¿Por qué aparece así? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es lo que título? ya habían jugado acaebol yo 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 Pide que a 4 mil referentes lo paso del nivel. ¿Ah? ¿Sí? 25.695. en este momento y con chile un chile que se conecten una hora chile que se conecta a ver tocas una misión y no loco no 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 verdad verdad que había que caer era aquí hay que venir aquí vamos a caer aquí primero y después tiramos para allá allá hay fragmentos de trazo al inicio y ya los conseguí toda esta semana ahora tengo lo que me dice cuánto te faltan el mejor desea ya cada semana dice que van a estar saliendo los fragmentos pero no se repiten no no se repite cambia de ubicación aunque a lo que me refiero en que se repiten es que si esta semana yo consigo cuatro fragmentos de cuatro la otra semana voy a conseguir cuatro fragmentos de cuatro y yo sepa en los cofres debería de venir también hay uno los cofres los cofres misteriosos también te da un fragmento así si verga casi me mata casi me mata dos más me la bolos esto cabrón vienen a por mí vienen a por mí ok 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 bien que viene hoy en la próxima para que no se vea cual es el que pega para el lobby, para el lobby, chata para el lobby para que no se vea cual, para que no se vea cual es el nuevo todo tiene el paso, vamos a poner la misma skin de Javier pues Javier Javier Tienen desahocado el viejero Déjame desahocado agua una breve besúa ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya lo mataron a todos? vamos al cristal ese no? pongo el picote que fue muy todo ayuda, 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 no te vayas no, espérate, 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 se me acaba de caer no, aquí viene una palma ya Javier, ya eso elige a ciertas personas y le hace falta por pegar yo no le he pegado el viajero yo me he dicho por pegarle no, 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 no que sea una misión que sea una misión espera, déjala ahí déjala, déjala, no me da y le quite al, al que esta en la nave le quite ya y tiene bala de franco yo tengo una man 9 y no sé y 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 aquí hay máquina para arreglar mano no no sé no se carga con el sol date cuenta porque en la noche las naves no cargan y ayuda a compañero aquí para conseguir eliminaciones no son asistencia hasta uno de tus compañeros tumba el enemigo y tu nomás tienes que pegar aunque este es un tiro ya ojo los trangos llévame 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 y 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 yo veo señor pelo y 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 zonas también una pura no no ah vale qué fue su legendario que está ahí de nuevo me cayó otra vez no tengo vida a la verga míralo le quite a la mayoría le fue buenísimo si lo que se les tiene emoticuén extra yo tengo uno para ti maldita a ver cómo nos vamos de aquí yo no tengo ni saltadera loco venga venga yo tengo una saltadera ya me termino de tomar el botiquín igual muy bien que me muero, me muero, me voy a morir, estoy muerto ya llevo, llevo, llevo a la zona, llevo a la zona adiós vaquero, adiós vaquero adiós vaquero adiós vaquero tiene que llegar aquí, va por aquí se murió loco oh llegaste, ah si se muriste caen el salto en el arbusto para curarte el viajero manda a ver la escopeta ahí, nos cayó alguien le caímos de la ciudad manda a ver, manda a ver, manda a ver, sube 50 veces apuro, se conecta a 56 segundos vamos para la siguiente deberíamos ir echando nosotros para la zona por mientras vamos, vamos, vamos eh, por qué vienen caminando, si estás a la saltadera ahí mismo porque Wang no llegó creo no, no no, no no, no, no ¡Aquí está la mano! No, un beso en la zona No, no, no Ah, Ángeles Están de la vida, me comprimieron El tiempo Vuelta Dispara con esto, dispara con esto Dispara con la nave Oh, ok Ey, 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 disparó el to Tú tienes que ser enemigo lo que están en esta nave Aquí es la nave, están los bots Aquí está el tanque de slur, ven, ven, ven Ven Vienen al tanque de slur, malocho Espérate, espérate Vuelvo, vuelvo, vuelvo killa Qual Themen falta, cuán, cuán? Cuán cuán cuán? Cuán 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 yuā Eliot, di南 earlier Vuelvo, vuelvo Vamos, crash con el otro No, el otro no está El otro no está por allá y y y y y y y y Ya no le acabamos en segundo, lobo, tenemos que ganar esta. Mira, ahí hay uno que lo tiraron para allá, de la nave esa. Tranquil, tengo esa nave, ¿dónde está? Ah, no, esa es la nave madre que tengo siendo tirada ahí. Esa nave, en cualquier momento la van a parchar, que no van a poder usar así. No, pero la que está tirando, ah, bueno, sí, están usando la nave. Ahí está la gente, vamos a ver. Ahí está la nave se la meto. 212 a la nave le pegué. Cuidado porque se la voy a meter. Cuidado con el de abajo, que el de abajo también está vivo todavía. Tengo una aquí, tengo una aquí, ayúdame. Coño. Ahí había uno, creo. Ahí hay gente. Ahí hay gente. Ahí hay gente. Otro muerto. Ahí hay gente. Ahí hay gente. Ahí hay gente. Ahí hay gente. Se tiraron un vortico y pide a 34 de vida Dice el viajero A Javier Nielson Pura vaina rara Corre perra, corre Que sopa chata Dice el Javi Me la pago en el pico A toda vida me acabo de esperar El viajero ha abandonado el grupo Se le cayó el internet o puedo hacer No se No se puede Alguien en la nave Alguien en la nave tocando los huevos No se puede 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 Alguien en la nave Voy para acá Alguien le toca Para ver que es lo que hay ahí Porque necesito un mini No tengo Legendario Silencio no me gusta No se puede Como se usa Esa es la misma vaina que el fusil regular Solamente que se pega más duro Pero carga un poco más lento Mentira Al de la nave Mentira No se puede No se puede A tu derecha Ninja A tu derecha No se puede Música a tu izquierda y a tu derecha, al frente de ti detrás de ti, 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 no lo mate, detrás de ti si, si lo mataron por poder que no lo puedan revivir cometí el peor error, déjame fuera, pero no sé si me mato al cañón se mato aquí para 2-1-2 mini, mini mini no si, no puedo tratar de oro ah, ayú, ahora se me va en el cuero o me lo siento, ¿no? el ultimo de la pared que tengo, solo 4 contra mi ya vaya relación vamos a ver vamos a ver ganas detrás de ti ni yo buenísima verga no pensé hacer una historia así solito 9 kills y 3 asistencias yo me hice 7 kills y 2 asistencias daño y mil cuatrocientos de daño a jugadores disparo a la cabeza 30 disparo a la cabeza distancia recorrida 3 kilómetros recolectado 3 mil y pico 1.165 daño recibido 1.100 golpes ya tuvo buena la partida y para los globos ¿sí usted que hice? de la página 3 que puedo cambiar de la pagina 3 el baile, las mochilas, el baile, la estela y el baile el baile, la mochila y el baile bueno yo te lo puedo pero tienes para comprarlo todo, si tienes para comprarlo todo, compratelo todo ya bueno tengo 10 pocas y una de esas 3 yo lo que hago es que ahorro, termino completar lo que más te sale para desbloquear toda la pantalla entonces la desbloqueo todo es la misma baile para subir todo mi pase de batalla y completarlo son 11.250 pavos osea yo quiero conseguir arriba si ya pero ya estoy en nivel 100 por allá mira tengo una 3 y puedo comprar para bajar una de las 5 oye empecé a jugar ponle que recuerda toma 10.40 yo empecé a jugar a ponte a las 11.30 de la mañana pero es muy lleno, estamos sentados mañana Juan tiene que estar sentado ¿como? dale guay tabuño ¿Van balander? chilla yo sigo jugando papá un rato para todo un plazo bueno no tengo que hacerlo pero quiero hacerlo voy a hacer un streaming satánico de madrugada jajaj un jugador disque estoy en streaming de hace 10 horas viejo está loco tenemos 10 horas en directo osea que la gente acaba de ver nuestra batalla con un par si exacto si quieres ahorita le saco un clip y te lo envío cuero cuero pasame tu tweet ¿que lo hacen en tweet? si la demanda para por lo menos seguirte cuero juan xx1 juan x21 juan x21 ajá 666 fornai aliena del futuro talvaje ajá ajá bueno bueno se pierde una de ellas gracias por ese follow brother con Javier con Javier con Javier gracias por ese follow vamos pues ¿que te hace falta? distancia y desplazamiento con ALA DELTA yeah 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 mejor del mundo distancia y desplazamiento con ALA DELTA nos faltan 10.000 distancia y desplazamiento a NADO hace falta 400 utiliza porción de escudos nos faltan 40 todavía estructura de jugadoras destruidas con vehículos 263 de 300 distancia y desplazamiento en vehículos 58.880 de 75.000 de 75.000 inflige daños de arriba 8.184 de 10.000 ayuda a tu compañero de equipo a conseguir eliminaciones nos faltan 7 7 7 asistencia 7 asistencia 7 asistencia así completa el contrato una de completar contrato más falta cazar animales es más difícil porque ya no hay cazos cazar animales son más difíciles porque ya no hay cazos cuero mejor escopeta en banco de almohada cuero, cuero cuero, cuero cuero, duos cuero cuero ¿A ti no te sale que esta sentado? Ahora, ahora, ahora Ahora si Ya me acuerdo Hacemos otra batalla de acampadas ahí a los LV Bombas Bombas Esto va a hacer en computadora No, loco en play ¿Y como tu haces el screen? El play ¿Con el play que comparte? Si, gordo Ponlo en dos, bro La tabula está en el nuevo No, va en el nuevo No, va en el nuevo Ahora sí, listo El play El play El play El play En el stream se escucha lo que yo hago, lo que yo digo Si, 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 se escucha todo No, pero se escucha con eco y de lejos Así que no importa, aparte que estamos hablando por encima de eso y es muy tenue Si fuera la misma plena en alto ya sería otra vena diferente Siente que hasta yo me puse a cantar antes Oh, ahora sí entiendo Este güey que se quedó en nivel 18 Ah, la verga Que locura Ah, está cool, está cool ¿Cómo te salió esa tabla, bro? Y tuve que rescatar otra tabla porque ya la mía está jodida O sea, no es buena, pero yo creo que ya yo tuviera tinteado la cabeza de cantadora en vivo ya Bueno, créelo que estoy bien fucking cabreado, pero vale la pena Vale la pena Porque quiero subir el pase, quiero aprovechar y subir el pase Quiero llegar al 100% lo más rápido posible Para allá cuando haga eso Entonces ya pues Yo sé que le saqué el jugo del pase duro Y puedo llegar hasta 200% así como ustedes Ah, sí, ya la temporada pasada llegué al nivel 200% 250% por ahí No, yo no hasta si llego más lejos Yo llegué como al 230% y algo por ahí Y mira He estado en ello por lo general Lo hago en puros directos así En puros juegos así Que 10 horas 8 horas 6 horas Estoy como metiéndole Solo metiéndole Para poder subir Pero, verga, bro A veces en la semana no me da tiempo Porque estoy demasiado cansado Me habían recortado ¿Ah? Me han recortado el tiempo de trabajo Y estábamos saliendo de 8 y media a 4 Casi me lo aplica Te vi, te vi Te vi, te vi Vi a su compañero Voy detrás de su compañero Voy detrás de su compañero Si le pongo aquí un francazo de acá te lo meto Dale, rendo por allá No lo veo Ahora voy por ahí Dale, si tú puedes ver por ahí Yo me pongo a veces Dice 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 Que amanezco al tío Con bastante ganas de jugar Eh Yo me pongo Dice Va 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 Eso 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 Hay una que Una misión que destruye mesas y sillas y camas yo creo que yo hice esa vaina porque no me aparecen en misiones mesas, sillas y camas es que hay misiones que se activan cuando tu empiezas a hacer eso yo creo que ya yo hice la de... la de cien fue no sé si te puedo llevar hasta tu desentuenda si yo lo cogí lo que veis. Dame un segundito aquí, tengo que arrepentir una cosa. Bueno, gefallen weighted. Él me deja ver. Cuando no te quiero ir a la frente al cuarto mano, rogen a la genteelerado conmigo. ¡Gracias! 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 No Hay tu! ¿Complaste este el contrato, qué hacía falta? No, me ha faltado un contrato Sociedades animales. Por aquí se fue, vel ¿Dónde? Allá adelante hay Lobo ¿Dónde? Señala, señala Sí, adelante Me hacen falta dos, totalmente Detrás, detrás, detrás ¡No, mátalo! ¡Oh! No No veo más Cuidado No sé de dónde me han disparado ¿Tienes escopeta? Sí, tengo Sí No, tengo una más una No, no, para subirla a nivel 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 No, 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 para subirla a nivel Sí Sí Allá arriba hay gente con ese maldito franco cuidado voy a sacar arriba bueno, pero si no me caigo sería mejor voy a sacar arriba uy, casi lo peinó el otro lado de la montaña lo vi muy bien, 20, 20 rompe, 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 rompe correlo, correlo correlo, correlo eso, eso apenas lo reviente joder fui a la verga, bro no 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 se lo explico ahí ve ahí ve ahí ve ahí ve ahí ve no te puedo curar donde me deje recarga que voy a meter un franca hijo de puta se la metí uff uff el viajero el viajero hay ya que tenías la tabla ahí la me dejo mira, si me dejas enteras una reserva si me miras me están joder ¡No! Igual esa jetita no logró mucho, así que... Si, aquí me va a pasar por más de septiembre de un año... Dai, aquí me va a pasar por menos a $0002.00... ¡No! ¡More de verdad ya que salió! Si, nunca te dejaron de ser financiero, Si, nunca te dejaron de quedar con la cima! ¡Sí, nunca te dejaron de ser financiero! ¡Muchas gracias al final! ¡No, no! ¡No, no! ¡Os dajes que salen de este equipo! ¡No! ¡No, no! ¡Porque si no se te dejó! ¡No, no! ¿Dónde vamos? Te digo, acá Yo no he desbloqueado la zona esa No, 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 no. Vamos a tirar pa... Palla, tú dices. Sí, yo no he ido pa allá. Vamos a tirar pa allá, pero. Más que suelta matar a un animal. Ey, correcto, sí. Y esas 10 horas de stream son puramente Fortnite? Sí, solamente Fortnite. Se hubiera super tinteado de estar bien jugando por allá Ahora creía un control ¿Crees que no ha pasado eso? Me cabre demasiado jugando estos juegos Cuando me hacen así jugada así que yo siento como que Me cabrea esa vaina Casualmente en estos días me puse a jugar ¿Ya está? No se le puse ahí ¿Qué tal si le puse? ¿No se le puse a los ¼ Ya estás fuera de acuerdo ¿Se le puse a la paz? ¿No es un problema? Nunca ganarás Si, como te digas, si, esto es que por lo menos yo Acá, bro Otra persona más No, bro, aquí ya O sea, yo estoy jugando con seguidores Y también con frenes Y por lo general Siempre termino en la noche con ustedes, pues Que ustedes son mi squad regular Ustedes se conectan desde noche, loco Yo, yo hoy Yo dije, cha, voy a A meterle Y voy a ver si subo el pase Estaban, ayer Quedé en nivel 22 Y me haría todo en 30 Y me haría que por lo general uno nada más sube 5 niveles por Por día, pero mierdamos Mierdamos Se puede subir más No es que tienes que sentarte Y, bueno Meterle Necesito un rifle de asalto ¿Habes alguno? Rifle de asalto Creo que por acá tenía uno Por aquí es obvio Vamos a la Alá, alá Alá Ya, vamos aquí al Al, al Cofe Al, alá Á loca Y, bueno Alá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Llega, 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 llega. No me dejas subirme. No me dejas subirme. Ahora, ahora. Corre, 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 vamos. El combustible es bajísimo. Voy a llegar a esa mula, voy a llegar a esa mula. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a bajar el trasero, se cuidaba. Vamos, vamos. 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 la montaña y el bico bebel, acerco de su terror ¡Pira mala! no, no puedo dejarlo ¡Vale, arriesgamos! ¡Vale, arriesgamos! ¡Entra aquí! ¡Entra aquí! ¡Vale, arriesgamos! ¡Vale, arriesgamos! ¡Lo tiré, lo tiré! ¡Lo tiré, lo tiré! ¡Vale, arriesgamos! ¡Buenísimo! ¡Párate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Vale, arriesgamos! El viajero está en el lobby ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Es este, ¿no? Es la modalidad que dijiste, viajero, ¿verdad? Coche, chico, coche Me cago en la madre No Ah, joder Entonces, ¿qué hicimos? Es trío Sí, pero la modalidad igual está en el coche, ¿no? Ahí, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí Se ve normal, ¿eh? Sí, 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 sí ¡Suscríbete! 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 Lo acabo de ver, lo acabo de ver, lo acabo de ver Aquí llémosle pañol, aquí llémosle pañol ¿Qué? Ya revieron a los manes que acabo de matar, loco El marco, el marco, el marco El marco, el marco, el marco El marco, el marco, el marco, el marco No, 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 no Si, como tú te llamando de huevo, porque como tú te llamando de huevo Ya está acá Ya, mi tramo, está bien aquí No, 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 no. extorsión 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 viene el otro allá voy allá voy por lo menos me voy a poner a cambiar me mataron me mataron hay uno aquí se lo llevaron se lo llevaron se lo llevaron se lo llevaron alguien que me venda revivir por favor ven 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 está tumbado uno aquí viene otro a rematarme viene otro a rematarme ahí hay unos cagados son cagados bueno buenísimo no 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 R1 Sube mas con R2 Sube mas 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 Ahora disparo las estructuras Esa es una misión Destruyete esa vena ¿Criminal como te puedo ver manejando la nave? Sube loco Sube loco Sube loco Mira Va ponerme aca Igual Va ponerme aca Sube loco y el otro Vamos a disparar Disparale, no tengas miedo Disparale 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 Expegat Disparale Disparale ¡Gracias! 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 Ya yo lo tengo ¡Hum! ¡Quieres un montón! ¿A quién le estamos disparando? 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 ¿Tienen miniscudo? voy a subir por aquí en el carro ¿no es? si tendrá viene todavía ¡Vamos! ¡Abajo! 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 ¡Uy! La que más jodan le da, ah Los signa sonidos En ashamed Hele fosse unido ¡Abajo! Ju¿ ahora me equivoco tiempo equivoco hay 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 de querer No, para el lobby El viejero se va al lobby Ahora voy a hacer directo de Agony Coloca el modo coches versus Pero... Lo voy a hacer Seguir 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Ya he entré! ¡Ahh! ¡Qué ingres! ¡Agustे! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 va toda la vida. Mi canción no necesita oficio de Coca-Cola. Por la gracia del Señor mi canción camina sola. Va llegando a mis hermanos cuando tiene que llegar. Mi canción no tiene amor. Yo creo en la eternidad. Que uno lleve en los laureles, que otro se lleve en la gloria, que yo me doy por bien pago haciendo lo que me importa. Soy amigo del que guarda y enemigo del que esconde. Y no canto por cantor, sino que digo por hombre. Y en la India, el país es el que tanto le veo. Dicen, en la India, que una tradición vale por otra nación. Y te oigo que un cantor vale por otra ciencia. Y a esto, a esto lo confirma la alegría del cantor. Porque la alegría es el punto más alto de la fe. Nada alegra al padre tanto como la alegría de mi hijo. Ahora que dije a la India, me acordé, me gustaba mucho. Me la hacía contar una de mis veces. No, señor, el que tiene la suerte. Y también hasta la mucha gente maravillosa me encontré en el mundo. Jorge Luis Borges, me decía siempre. Señor Cabral. Había que esperarlo porque la doña tanto mundo. ¿Señor Cabral, por favor, cuantiría la señora con aquella historia de Bombey? ¿Por qué le voy a decir? En 1974, por la gracia de la canción, yo lo llegué a la India. Si temblaba, se me cayó encima todo. Esa India, a la que uno se dice como para la literatura, Íbamos en un camino típico de la India, sin oso, polvoriento, lleno de gente que es vagabundo, de gente que vive en la calle, gente que nació, vive y muere en la calle, que a lo mejor nunca va a dormir, ni una noche bajo el techo. Y delante del jeep nuestro, íbamos un viejecito, el chofer del jeep se detuvo y le dijo, suba abuelo que lo llevamos. El viejecito lo vio con piedad y le preguntó, ¿para qué? ¿De adónde? ¿De adónde vamos? Por eso cuando veo tanta gente que está viviendo, encima como si fuera poco cadena del celular, todo está haciendo mil cosas y no teniendo ni un solo coito. Me pregunto, ¿para qué? Se va tan rápido. Y esto se lo digo a los jóvenes, no pierdas un solo minuto en la vida que no sea su amor. Si tu corazón, mi madre decía que una fórmula para la felicidad segura es escuchar el corazón antes que intervenga la cabeza. La cabeza es la que jode. Pregunta siempre en la cabeza porque nunca aprende, sin embargo el corazón sabe una sola cosa y no la olvida y es por la que vivimos. El amor. En los años 60 Nosotros estábamos seguros que con la canción se podía cambiar a la sociedad. Yo no sigo creyendo. Me sigo creyendo porque desde que escuché a este parque yo soy una mejor persona. Porque yo soy más sensible después de Violeta Oparra. Porque me afina el corazón, Cecilia Tor, me afina el corazón. Yo soy mejor persona por eso, por eso yo creo eso. Estamos ahí con nuestros pelos largos, las camisas floreadas y estamos en contra de cualquier cosa que sea más de uno. En contra de todo lo que estaba establecido. ¿Está de la cruz? Y nos tomamos un café, el café castelar, que es una de las pocas cosas que ha sido de mi vida, que todavía está ahí. En la calle Córdoba. Y Jorge vivía a dos cuadras de ahí. Y si llega con un amigo y dijimos, ¿cara? Porque lo veíamos pasar todos los días porque vivía en el barrio. Pero ¿quién se animaba a acercar? Yo llego por ahí, me acerco a saludarlo y le corto una buena idea. Estoy jodiendo la evolución de la literatura. Pero ese día lo teníamos ahí al lado. Si viviera el viejo y nos llamaría, decía, Maestro, ahora soy caballero por mis hermanos de Cristo. Y se pondría muy contento. Y entró con un señor, se acodaron en la barra, tomaron un té y nosotros decimos, Carajo, qué oportunidad. Llevamos al cambrero y le dijimos, Borges y su amigo nos han invitado a México. Entonces, cuando fueron a pagar el turno, pagaron los señores que estaban en aquella mesa. Él, muy educado, se hizo otra vez. Ya estaba en equipo totalmente ciego en 1955. Se hizo otra vez a la mesa y dijo, Señores, ahí yo estaba, caballeros, han sido ustedes muy gentiles. ¿A qué se dedican a ustedes? Y un introverte en el grupo dijo, Somos colegas suyos, Maestro. Borges, que oso. Ah, qué interesante. ¿Y qué es lo que escriben ustedes? Canciones de protesta, Maestro. Ah, cuánto nos envidio, porque a mí, cuando estoy enojado, no se me ocurre nada. Un señor le gritó en la calle, Maestro, usted es inmortal. ¿Quién le dijo? Un señor que se lo llevó por delante de la calle. No, 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 no. No.